Hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta y vamos a hablar de las FAC del canal. Pues sí, mira, como estamos con una calor horrorosa, vosotros estaréis sufriendo, nosotros estamos sufriendo, bueno, los que están en otro lado del charco estarán a revés de invierno, pero nosotros aquí en España estamos sufriendo una ola de calor horrible que te derrite, te muere, tocas la pared y quema, así que vamos a hacer una cosa un poquito distinta, que no tengamos que pensar mucho porque tenemos el cerebro licuado del sudor. Son las 6 de la tarde y queremos morirnos, mucho. Y esto es un horno y que estaremos a 35 grados tranquilamente aquí dentro, lo que suele marcar el termómetro de aquí de casa. 40. 40 fuera. 37 dentro. 40 y tanto fuera. 37 dentro, vamos a morir. En la calle hace fácilmente 40 y pico y encima no podemos poner ventilador por esto. Por hacer ruido. Por esto mismo no podemos poner ventilador. No. Ay. No. Porque mete escándalo. Así que vamos a hacer un vídeo donde no haya que pensar y no vamos a hablar de cosas que haya que pensar. Así que hemos pensado, bueno, ¿qué hacemos que no haya que pensar mucho y que no tengamos que comernos el coco? Pues fácil. Muchas veces nos hacéis preguntas, ya sea por redes sociales, por los comentarios del canal, por email, cuando nos preguntáis por la calle, nos encontráis en el supermercado, nos tiráis una bolsa patata y nos preguntáis cosas. Pues... Sorprendentemente nos encontramos gente por la calle. Relativamente a menudo. Que no reconoce el canal, no lo entendemos. No lo explicamos. Pero últimamente casi. Siempre que vamos a algún sitio medianamente concurrido, siempre nos encontramos alguien. No lo entendemos. Pero bueno, en esas situaciones siempre nos hacéis preguntas y muchas de ellas son recurrentes. Ojo, no lo entendemos porque tampoco es que sea el canal este muy difundido, ¿sabes? No, no es que sea un supermercante. Que no que seamos conocidos, no por otra cosa. A nosotros nos encanta que nos saludéis y todo eso. Pero que no entendemos cómo puede ser que cada dos por tres nos tropecemos con alguien que sepa quién puñetas somos. Pero bueno, en cualquier caso, eso es porque no os queréis, eso es bueno. Eso es bueno. Pero lo que quiero decir es que, como siempre nos hacéis preguntas, pues hemos dicho, bueno, pues hoy que no tenemos ganas de pensar y que queremos morirnos y esas cosas, vamos a hacer las 50 cosas sobre mí, pero en vez de sobre mí, sobre el canal. Es decir, las preguntas que nos hacéis siempre, pues las respondemos y así cuando las queráis saber, en vez de preguntar directamente, pues tenéis el vídeo que es más fácil. Y vamos a estar explicando mejor que si repetimos mil veces lo mismo que al final de la mañana. Pero ojo, no es que las hayáis hecho. No es que hayamos dicho, tal día vamos a hacer tal vídeo, dejar vuestras preguntas. No, estas son las preguntas recurrentes, que se encuentran normalmente hasta allí en los mensajes o que la gente lo pregunta por ahí o cosas así. Sí. Por ejemplo, ¿por qué estas llevas camisetas naranjas siempre? Efectivamente, esas son unas de hecho. Pues mira, he acertado, yo no las sabía, mira. Pues eso, es una pregunta que nos hacen mucho, pues mira, ya sabéis que esa es una de ellas. Así que bueno, si queréis entretenernos mucho, porque no queremos que sea un vídeo muy largo, pues vamos a empezar con estas 50 preguntas sobre el canal. Los FAQ, que estaba gracioso en el FAQ, el título. Es posible que si el vídeo dura mucho vais ahí viendo cómo nos vamos deshaciendo poco a poco. Aquí, convirtiéndonos en dos charcos. Como caos. Sí, no sé si tendrá, yo creo que la cámara está teniendo la solución suficiente, pero a lo mejor desde un rato veis como el agua abandona nuestros cuerpos en forma de vapor. No, pero churretones seguro que se ven. Es posible. Pero bueno, ahí vamos. Intentemos no morir. Intentemos no morir, vamos a hacerlas rapidito, vamos a intentar responder las preguntas rapidito, sin entretenernos mucho, porque son muchas preguntas, 50, y hace mucho calor. Así que vamos. Primera, ¿cuándo creasteis el canal? Bueno, pues ya lo hemos explicado más de una vez. Porque el canal, lo que es la creación del canal, si más no recuerdo, es de 2006. Lo puedo mirar en un momentito, creo. Vamos, por ahí, 2006 o 2008, no me acuerdo. Pero una cosa es cuando creaste tú el canal... Y otra cosa es cuando empezamos realmente a utilizar el canal. Bueno, a subir vídeos de juegos de este tipo. Ahí está. Porque yo creé el canal en aquella época... Mira, fecha de incorporación 10 de junio de 2006. Ahí fue cuando abrí el canal. Lo pone aquí, en el mismo canal lo podéis ver, ¿vale? En la descripción. Pero bueno. Lo creé entonces en 2006, pero yo subía vídeos de lo que me salía en aquel momento. De hecho, creé el canal porque quería enseñarle a unos amigos un vídeo que había encontrado de... No recuerdo si era de Sony 2006 o de Sparta, no sé. Un vídeo que había encontrado por ahí que me había descargado y quería enseñárselo a la gente. Y en 2006 yo no tenía un internet muy bueno. Las conexiones de internet no eran tan buenas como hoy en día. Y lo de pasarle un archivo en común a un amigo, pues no era tan fácil como hoy en día. Que le mandas un correo y tú lo mandas y ya está. Se tardaba más. Y yo le dije, bueno, pues en vez de ir mandándole el vídeo a tanta gente, porque era bastante gente la que lo quería ver. Pues me abro una cuenta en el sitio este de los vídeos que han hecho ahora. Me lo subo ahí y lo que lo vea quien quiera. Y eso hice. El sitio ese de los vídeos. El sitio ese de los vídeos. Youtube. Y eso hice. En los inicios de Youtube. Y luego subías vídeos de tus mascotas. Sí, luego pues de vez en cuando como me gustó. Y siempre me ha gustado el rollo de la comunicación audiovisual y tal. Pues de vez en cuando subía vídeos de los que me salía. Vamos, no necesariamente de juego. A veces sí. De hecho, tengo un montón de vídeos antiguos. Porque los vídeos estos antiguos, la gran mayoría siguen estando en el canal. He tenido que borrar algunos, o algunos, hace un par de años o así. Por temas de copyright. Porque me saltaban copyright. Y ya como estaba un poquito más crecido el canal. Ya me da un poquito de miedo de que pudiese cerrármelo por eso. Pues algunos los borré y los moveé a un canal secundario que tengo. Que está por ahí. No me acuerdo cómo se llama. El basurero o una cosa así. Que tengo ahí algunos vídeos. El basurero. Sí. Que tengo algunos de esos vídeos que borré antiguos. Y donde realmente no lo utilizo. No es que suba nada a ese canal. ¿Qué ingeniero estás poniendo nombre? Sí, soy súper ingeniero. Vamos, tengo una imaginación de oro. Todo le meto el nombre. Pero bueno. Que eso. Que algunos de esos vídeos antiguos los tengo ahí. Pero vamos, otros que no eran realmente interesantes. Pues no los he cargado y punto. Pero vamos. Que la gran mayoría de vídeos siguen estando en el canal. Los que no me saltaron copyright. Y podéis ver ese tipo de cosas que hacía. Que si subí intros de juegos. Que si música. Que si se te cuelga un lagarto en casa. Que si se me cuelga un lagarto en casa lo grabo. Mi gata comiéndose un pájaro. Ese tipo de cosas. Y algunas veces gameplay. Y cosas random. En plan el suicide mouse aquel. Pues sí. Eso es algo de lo que quería hablar. Pero más para adelante. El plan. Ese tipo de cosas random. Que me daban el momento por algo. Lo grababa. Y lo subía. Y ya está. Por ejemplo. Los gameplays que estoy diciendo. Me dio una época por grabar gameplays. Jugando sobre todo al Smash Bros. Y lo que hacía era. Porque no tenía gasturadora. No usaba emuladores para grabar. Este tipo de cosas. Y nada. Lo que cogía era la cámara de fotos. Porque yo grababa con una cámara de fotos. Ponía delante de la tele. Y grababa la tele. Que se veía como el culo. Pero bueno. Yo lo hacía. Ese tipo de cosas. ¿Eres consciente de que llevas 5 minutos ya respondiendo a la primera pregunta. Y que son 50? Sí. Y lo quieres hacer corto. Sí. Pues eso. Que... Si está todo en la lista de reproducción. Abrí el canal para eso. El canal es mío. Pues hay que decirlo. Eso también. Y luego hace unos años. Hace... ¿Fue en 2011? Cuando salió Sony Generation. Sí. Para el concurso de... Para el concurso de Sony Generation. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Pero bueno. Lo cuento así rapidito. Había un concurso. En el 20 oficial de Sega. España de Sony Generation. Y pedían que hiciesen algo para demostrar a los fans que eres de Sony. Y decidimos grabar su colección de Sony. Como su entrada en el concurso. Tal como era entonces. Tal y como era entonces. Hace 7 años. Yo que barbaridad. Hace un montón de tiempo. Y en ese momento. Pues lo subimos. Y no ganamos el concurso. Pero el video gustó. Y a partir de ahí decidimos. Pues seguir subiendo más. Empezaron a pedirnos más. Sí. Ay subir más. Subir más. Subir más. Que lo grabamos con tu móvil. Sí. Que salía como el culo. Que era como estar viviendo dentro de una maraca. Como si te metieran dentro de una lavadora. Y no vivieras el video. Tengo el pulso. Como para tocar pandereta. Porque lo vamos a ir con el móvil. Aquello era yo. Y esto es un juego. Y aquí tenéis otro juego. Y esas cosas. Era un terremoto visual. Total que. Como gustó. Pues empezamos a subir más videos de ese estilo. Empezamos subiendo colecciones. Su colección de Sony era para el concurso. Después subimos la de Resident Evil. La de Mortal Kombat. La de Resident Evil pegó el pelotazo. Y a partir de ahí vos dijimos. Bueno. Pues esto está gustando. A nosotros nos gusta hacer esto. Y empezamos a hacerlo más a menudo. No con la regularidad que tenemos ahora de un video semanal. Porque en aquel entonces dependíamos que yo viniese a verlo a él. Que no vivíamos juntos. Para poder grabar. Pero poquito a poco. Cada vez que podíamos. Pues grabábamos uno o dos videos. Y los dejábamos programados. Publicábamos. Etcétera, etcétera. Y ya pues hasta lo de ahora. Que una vez que me vine a vivir aquí. Pues ya sí podíamos tener un ritmo de publicación de videos más habitual. Eso por un lado. Luego también. Aunque no estuviese tú. Yo seguía subiendo siempre. De hecho sigo haciendo los videos estos de gilipolleces. Lo sigo haciendo. Mi gato, mi perro y eso. Ya no tanto. Pero de vez en cuando subo alguna chorrada. Que dices esto ¿por qué? ¿Por qué me sale de por ahí? Mi canal lo cree para eso. Y eso sigo haciendo. ¿Vale? Pues eso. Primera pregunta. Se lo queda en 49. Dos. ¿Por qué decidiste y abrirlo? Pues ya lo hemos explicado. Era eso. Esa la preguntan también muchas veces. Sí, pero ya hemos explicado. Pero lo has explicado dentro de esta. O sea, has explicado dos preguntas con una sola. Sí. Te has adelantado a tu propia pregunta. Muy bien. Viajas a través del tiempo. Sí. Es muy rápida. Sí. Pues eso. Que la abriste para subir esas cosas. Ese video. Y luego para subir chorraítas. Sí. Y luego ya en 2011. Para empezar a hacer video de enseñar juegos. Y a partir de ahí pues eso. Sí. Otra cosa que no he contado es que nosotros siempre nos había gustado mucho el estilo de otros youtubers americanos tipo el Angry Video Game Nerd. Y siempre me habíamos dicho, ay, ojalá pudiéramos hacer algo nosotros así. Yo por lo menos. A mí siempre me había hecho ilusión lo de grabar videos. Cuando ella dice eso no se refiere a hacer aquí el teatro y romper juegos tirándolos por ahí y cosas de esas. Porque es que cuando tú dices eso la gente puede entender eso. No me refiere a eso. Se refiere a salir en un video hablando de juegos. Hablando de juegos con juegos vistos por detrás. Que es lo que me hace ilusión. Y aquí se ven juegos por detrás. Como en el. Se refiere a eso. Hay que matizar. Que es importante hoy en día matizar. A nuestro estilo obviamente. Pero hacer videos hablando de juegos. Y también que a ti te gusta mucho supercámaras. Sí. Lo he dicho. Que siempre me ha gustado la comunicación audiovisual. Y que empezamos ahí en Paradise. ¿Eh? En esa web de Sonic. Que luego aquí. Luego alguno se asusta aquí de que hablemos tanto de Sonic. Pero es que venimos de ahí. O sea aquí. Bueno. Que ahí no es que grabamos videos. Y grabamos podcast. Y esto básicamente son podcast. Pero un video. Sí. Si sabemos que muchos no lo veis. Lo oís. A vernos nosotros la cara durante hora y pico. Pues ya ves tú. Hay que tener ganas. Por eso tú te asomas a la ventana. Y ves ahí los pajaritos y las flores. Pero bueno. Pues se nos puede oír. Ahí está. Eso. Tercero. ¿Por qué habláis tanto de Sonic, Resident Evil y Mortal Kombat? Por lo que estábamos diciendo. Porque empezamos el canal hablando de esas sagas. Que son sus sagas favoritas. La de Sonic la compartimos. Resident Evil y Mortal Kombat. Me gustan. Pero no soy súper fan. Él sí. Y como empezamos montando el video. Con esas tres colecciones. Porque estábamos grabándolo aquí. No estaba grabando yo mis colecciones de mi casa. Porque yo no podía grabar y enseñar las cosas a la vez. Y mis hermanos no me querían grabar. Y esas cosas pues lo hacíamos aquí cuando estábamos los dos. Por eso empezamos a enseñar sus cosas. Y ya pues hemos seguido con ese ritmo. Tú es que hacías también como una especie de reportajes en plan. Me voy a enseñar la colección de no sé quién. Sí, también alguno. Que también enseñaste la de Spinball aquí. También. Pero eran otro estilo. Eran sin audio ni nada. Era como un tour room enseñando así con música de fondo. Iba de visita a ver a quien fuera. Pues tenía una colección. Pues la grababas. Sí. Y dentro de eso pues nos pedíais que subiéramos de las otras. Y hombre, como aquí he gustado a mucha gente que se ha metido en el canal por eso. Por esos vídeos primeros. Pues es lo que nos salís pidiendo. De Sonic, Resident Evil y Mortal Kombat. Ahí está. Pero metemos, procuramos meter un poco de todo más variedad. Por lo menos de lo que sabemos. Ahí está. O medio controlemos. Que ahí responde también lo que estábamos diciendo antes de los de Sonic. Cuando nos preguntáis a alguno. ¿Y por qué habláis tanto de Sonic? A ver. Ambos hemos empezado en esto del periodismo entre comillas. En una web de Sonic. Sonic Paradise. Hablamos de Sonic. Es lo que nos ha unido. Nos conocimos en un foro de Sonic. Los primeros podcasts que hacíamos eran de ahí. De esos los de Paradise. Siempre hemos estado en torno a Sonic. Y obviamente en nuestro propio canal. Pues aunque no sea exclusivamente de Sonic. Hablamos mucho de Sonic. Que no es el único tema. O sea, no es que sea el único. Pero es el eje. El centro. Entonces. Es de donde venimos. Sí. Es nuestro origen. Y aquí vamos a hablar siempre de Sonic. Y... ¿Qué le vamos a hacer? Oye, si cada uno es muy libre de ver lo que quiera. Al que no le guste cuando subamos un vídeo de Sonic. Pues puede no verlo. O puede irse a otro canal. Va a mirar otras cosas. O tal. Y no pasa nada. Pero... Lo mismo con Resident Evil y Mortal Kombat. Pero con Sonic tiene más hincapié todavía. Porque Resident Evil y Mortal Kombat son sus sagas. Que le gustan a él. Yo me gustan pero no soy fan. No conozco tanto. Y la única donde realmente conocemos los dos de Sonic. Hay que tener en cuenta que son lo que nos pedís. Que luego subimos un vídeo de... Yo qué sé... Spider-Man. Vamos a poner. ¿Qué nos ha pasado? Y tiene 500 reproducciones. O las que sean. Y subimos uno de Resident Evil y tiene 2.000. Y luego subimos una de Sega y tiene 3.000. No es que lo subamos en base a que queramos tener la mayor posibilidad de reproducciones. Sino cuantas más reproducciones tiene significa que más os interesa. Entonces subimos lo que pedís. Lo que interesa. La gente nos pregunta. Oye, ¿cuándo habéis hablado? Oye, que va a salir el tal juego de no sé cuándo. Oye, ¿y esta noticia que ha pasado? Nos pregunta la gente. Y eso es de lo que subimos. Efectivamente. Otra pregunta. Cuatro. ¿Quién es la chica? ¿Es tu madre, tu prima, tu hermana? Lo típico. A ver, yo me presento. Creo que ya me conocéis. Pero bueno, yo soy la dueña del canal. Como que he contado antes, yo abrí el canal. Él es mi invitado. Que bueno, ya es como si fuera de los dos el canal. Pero que si alguna vez ocurre el divorcio, el canal me lo llevo yo. ¿Vale? Porque es mío. Yo hice el login. No soy su prima. No soy su hermana. No soy su madre. Me saca seis años. No sé cómo voy a hacer su madre. No soy de que me he encontrado en la calle y la he pagado, como dicen algunos. No. Para que salgan los vídeos. Somos pareja. Por si no, eres demasiado evidente. ¿Vale? Está ahí. Yo soy más viejo. De casi diez años. ¿Vale? De diez años juntos. Prácticamente. Hay ahí. Pero lo de que preguntan si eres mi madre es por trolear. Y lo sabes. No sé. Es que me parece tan sumamente absurdo. Pero lo es por trolear. En el fondo me hace hasta risa. Porque es que me parece... Ya no los validas. Pero antes los validaban. Es que es absurdo. Me hace mucha gracia. Es como si te preguntan. Hola, ¿eres un perro? ¿Tú me ves cara de perro? ¿Tú me ves que tengo orejitas largas? Un rapito que se mueve. ¡Soy una persona! Pues lo mismo. ¿Eres un perro? A veces. Por eso. Solo cuando ataca el crimen. ¿Más? No. Cinco. ¿Cuándo seguiréis con la enciclopedia de Megadrive? A veces para mí. Esa es para ti. Esa es para mí. Yo aquí huyo. Sí. Con todo duro. Yo los miércoles hacía una sección propia. En la que subía vídeos saliendo yo sola. Porque ya lo hemos dicho. El canal es mío. Y prácticamente casi todos los protagonismos se los lleva el que no es que me importe. Hace muy buenos vídeos y a vosotros os gusta. Pero el canal es mío. Y me gustaba hacer cosas para mí sola también. Para tratar otros temas. Que a lo mejor con él no le resultan tan interesantes. Y no le apetece de salir. O que se me apetece de hablar a mí. Porque se me apetece de hablar a mí. Para no tener que estar dependiendo de él. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Una de esas temáticas. Una de esas series que monté en los vídeos de los miércoles. Era el Wigidrive. Una enciclopedia de juegos de Megadrive. Donde enseñaba cinco juegos. Que a mí me gustaban por los motivos que fuesen. Que quería enseñar juegos oscure de Megadrive. Que empezasen por una letra. Hice la A. Hice la B. Y ahí me quedé. ¿Qué pasa? Esos vídeos no se hayan cancelado. De hecho cuando grabé el primero. Grabé la introducción de la A a la Z. O sea todavía tengo pasé de la A a la Z. Pero cuando empecé al ver el vídeo de la C. Tuve problemas con el Kega. Que es con el que estaba grabando el emulador. Con el que estaba grabando el gameplay. Me daba problemas que cuando subía el vídeo. Yo lo metía en el programa que utilizo para editar. Que es el Da Vinci Resolve. Me salía la pantalla en negro. Nada más que se escuchaba la música. Y claro. Yo quería quitarle la música. Y que se viese el juego. Y me salía lo contrario. Total que tenía problemas. Pero además el problema medianamente los he solucionado. ¿Vale? Pero entonces cambió mi vida. Y cuento el trabajo. Y ya no tengo tiempo. Así que por eso están paralizados. Porque no tengo tiempo. Por eso ya no hacemos vídeos miércoles ni viernes. Porque no tengo tiempo. Están en stand-by. Están en stand-by. Pero bueno. No están cancelados. Y cuando me vea con ganas y tiempo. Y se me salga de ahí. Pues seguiré haciéndolo. Poquito a poquito. A mí me han cancelado muchos proyectos por eso. No es algo nuevo. Pero bueno. Ahí vamos. 6. ¿Hareis vídeos sobre temas? Porque hay muchos temas. Que de vez en cuando alguien pone un comentario de... Oye. ¿Vais a hacer un vídeo sobre la reproducción de los mariscos de agua dulce? No. Sobre este. Vas a borrar si no con vos. Pero yo que sé. ¿Vais a hacer un vídeo sobre los... A la fly? Sobre lo que esté de moda. ¿Vais a hacer un vídeo sobre el Fortnite? ¿Sobre el Fortnite? ¿Vais a hacer un vídeo sobre... El nuevo God of War? O... Sobre los juegos antiguos. ¿Vais a hacer un vídeo sobre... Yo que sé. De Ogeo. De Ogeo. Vais a hacer un vídeo sobre... Lo que sea. Normalmente os respondo. Nosotros no tenemos una línea editorial. Por así decirlo. Para decir. Bueno. Pues si me piden este vídeo. Vamos a hacerlo. Nosotros hacemos los vídeos. Primero. Uno. Porque nos gusta. Primero. El principal. Segundo. Tratamos temas que conocemos. Nosotros no nos documentamos. Para hacer los vídeos. No es como hacen otros youtubers. Que cuando van a hacer un vídeo. Cogen el tema que sea. De igual si los conocen antes o no. Se leen todo lo que encuentran en internet sobre ese tema. Se hacen un guión. Y lo narran. Nosotros no hacemos eso. Fijaos por ejemplo que normalmente los vídeos estos. No todos. Pero normalmente. Son como. Digo una frase. Corto. Digo otra frase. Corto. Digo otra frase. Corto. Y está todo la total. Tac. Que por cierto. Me raya bastante los vídeos así. Pero bueno. Fijaos que me están continuamente cortando. Fijaos cuando cortan. 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 Porque están con el guión. Dicen una frase del guión. Y cortan. O sea. Ese guión evidentemente. Pues se lo han escrito. Que está muy bien. Se han informado. Se han documentado. De una manera totalmente. Verbuena. De hacer vídeos. No se van a quedar en blanco. Como nos ha pasado aquí alguna vez. O cualquier cosa de esas. Pero eso sí. Pero no. Aquí. No hay guión. No hay papeles. No hay nada. Como mucho el móvil. El móvil. Que es la lista que te has hecho tú de preguntas habituales. Como hoy. Como las preguntas. O a lo mejor algún apunte de un nombre concreto. Que sé que se me puede olvidar. O una cosa así. Pero no hay un guión. Pero no. Y cuando hacemos vídeos. Lo hacemos con cosas que sabemos. Cosas que sabemos de años. De carrerilla. De toda la vida. Que se sabe. Cómo sabe. Y así. De haberte una leyado una canción. Y así alguna vez nos hemos equivocado. A lo mejor hemos dado una fecha de un lanzamiento de lo que sea. Y nos hemos equivocado en dos años. Porque lo hice de carrerilla. Y se te cruza el cable con otro dato. Y dices. Ah no. Pues fue no sé cuánto. A veces venís. Y nos decís en los comentarios. No fue en el año no sé cuánto. Fue en el tal. Y dices. Joder. Si es verdad. Si yo lo sé. A ti te ha pasado mucho. Sí. Porque a mí. Yo. Dislexia mental. Mucha. Terminar. Terminar el vídeo. Y decir. Porque he dicho yo. Que este juego salió tal año. Si yo sé que salió X año. Y luego lo ponéis en los comentarios. Y así es verdad. Así es verdad. Normalmente cuando pasa eso. En la edición. Pongo un textito que pone. Soy gilipo. Ya he dicho este año. Y es el otro. Rara vez metemos cortes. Y si metemos algún corte. Es porque ha pasado algo. Sí. En plan. Había un ruido muy fuerte en la calle. O lo que sea. O alguna cosa. O salió la luz. O cualquier historia. Que no queda ya eso. Así que bueno. Que por qué no hacemos vídeos sobre inserta tema. Pues porque. O ese tema no lo conocemos demasiado. O es un tema que no nos llama tanto la atención. Aunque lo conozcamos. O que no se nos apetece hablar de ese tema. O porque no se nos ha ocurrido hasta ese momento. Y a lo mejor en algún futuro lo hacemos. Eso se resume muy fácil. Vamos a ver. No lo decís mucho por ejemplo. Por qué no hacemos vídeos de NeoGeo. No tenemos NeoGeo. La única DSNK que tenemos es la NeoGeo Pocket. Pero la Ace de toda la vida. No la tenemos. Porque es muy cara. No porque no la queramos. No porque es muy cara. Es prácticamente imposible de conseguir. Los juegos son horriblemente caros. Y no podemos permitírnoslo. O sea. Con lo que te compras una NeoGeo y un par de juegos. Pues de comprar una Mega Drive con 100 juegos. Entonces no podemos permitirnoslo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces. Bueno. Pero por qué no hacéis vídeos de NeoGeo o lo que sea. Jueguen. Es que no. Porque ya tienes que estar. ¿De qué os va a servir a vosotros? Que nosotros llegamos aquí y os leamos la Wikipedia. Os digamos lo mismo que os va a decir 400 youtubers más. Porque todo se basa lo mismo en lo que hay en internet de esto. Y podemos salir aquí nosotros. Si fuera algo que tuviéramos que hacer en plan profesional. Por ejemplo. Que alguna web nos hubiera pedido. Eso lo hacemos. Porque trabajamos en estas cosas. Si te dicen. Oye. Pues tienes que hacerme un reportaje de NeoGeo. Dice. Vale. Entonces sí. Yo cojo. Me lo curro. Me lo investigo. Y lo hago algo currado. Pero aquí no lo tenemos como trabajo. Esto es hobby. 100%. Claro. Entonces. Para las cuatro perras que te da YouTube. Claro. Lo que hacemos es hablar de las cosas que nos gustan. Y si os gusta a vosotros. Podéis verlo. También. Es decir. Es una cosa de coincidencia. De hablar nosotros de lo que nos gusta. Y al que le guste lo puede ver. O de algo que queramos decir por lo que sea. O ya está. No tiene sentido que hagamos cosas a la carta. A ver. Podéis ejerir temas igualmente. Sí. Lo agradecemos. Porque de hecho siempre tenemos el problema. De que hablamos. Puede coincidir. Pero. Ya digo que a la carta no puede ser. No puede ser porque. Porque esto exige una preparación. Unas cosas. Y no tenemos tiempo. Y tampoco nos queremos poner a hablar de cosas que no sabemos. No. No queremos ser el papagayo de internet. Repitiendo siempre lo mismo. Una cosa interesante sobre ese tema. Hace poco. Hice un hilo en Twitter. Sobre el desarrollo Sonic Mania. Que os gustó mucho. Alguno me ha comentado. Oye. ¿Por qué no haces un vídeo sobre este tema? Y oye. Sí. Podríamos hacerlo. Sí. Porque hay. Pero. Igualmente. Hay muchas. Muchas. Muchas nubes. Sobre este tema. De quién ha hecho realmente Sonic Mania. Y ya os digo yo que hay mucha ignorancia sobre el tema. Hay muchas cosas que no se conocen. Ella sí que lo conoce. Porque la está investigando durante años. Incluso ha estado con algunos de los desarrolladores. Sabes lo que te han dicho ellos mismos. Tú los conocías ya de antes. Porque tú estabas en Sonic Retro. Esa gente. Todos vienen de Sonic Retro. Estabas y estás. O sea. Ella ya los conocía de mucho antes. Y sabes quiénes son todos. Los conoces. Ya habrá hablado ya antes con ellos. Vamos. Que tienes. De sobra. Sabido. Como se ha llegado a esta manía. Sí. ¿Vale? Porque se lo pusiste en aquel hilo. Entonces. Se me tapa un vídeo. De sobra. Y se puede hacer. Sí. Pero lo que iba a decir. Si no lo he dicho todavía. Es porque ese vídeo lo quiero hacer bien. Para hacerlo bien. Quiero ordenarlo. Estamos diciendo que no hacíamos guiones. Pues quiero. No hacerme un guión guión. Escrito. Pero sí quiero ordenarme los pensamientos. Para hacerlo ordenado. No dejarte nada importante. Exactamente. Para no dejarme nada importante. Y para que no me pase lo que me pasa siempre. Que empiezo a hablar de un tema. Y se me va la cabeza. Y empiezo a hablar de otro. Y al final ya no me acuerdo de lo que estaba hablando. Se lo hago totalmente desordenado. Sí. Que es que es mi forma de ser. Yo es que hablo así. Mis pensamientos son la cosa más confusa del universo. En la esencia del caos. Sí. Pero un vídeo así importante. Quiero hacerlo bien. Y quiero meter que en Play de los juegos anteriores. Que han hecho mucha gente. Y quiero hacerlo bien. Así que es probable que en un futuro. Hacemos de ese tema. Pero. También es probable que vengan hordas en los comentarios. A decirnos que no tenemos ni idea. Porque no sabemos quién ha hecho manía. Que ya nos ha pasado estos días. Sí. Pero bueno. Que eso no es eso. Eso ya es. Pero que lo haré para más adelante. Lo que decimos antes. Que agradecemos si nos dais ideas para temas. Porque siempre nos pasa lo mismo. Antes de ponernos a grabar. Y de que hablamos. Ojo. Si se te ocurre algo. A mí no se me ocurre nada. No. Y al final en el último momento decimos. Bueno pues todo mismo. Y ya está. No siempre. Muchas veces se nos acumulan temas. Sí. Pero. Hay veces pues que sí. Pero. Más que nada por situaciones concretas como hoy. Por ejemplo. La semana pasada teníamos poco tiempo para grabarlo. Y esta es porque esto es un horno. Y nos estamos muriendo. Morimos. Aquí estáis viendo como dos personas mueren lentamente. Ahora mismo estoy tocando esto y joder. Está mojado. Si ponéis el vídeo a cámara rápida. ¿Os acordáis de la escena de Indiana Jones del final? Del día ahí. Como se derrite. Pues si cuando una vez que esté hecho el vídeo entero. Lo podéis poner a cámara rápida. Y vais a ver esa misma escena. Pues. Por eso. Estamos haciendo algo digamos. Ligerito. Que no requiera. Pensar. Desmontar las estanterías. Enseñando cosas. Y cosas por el estilo. Sí. Vídeo de verano por así decirlo. Pasamos al siguiente tema. Sí. ¿Cuándo haréis el vídeo de Nintendo DS? Vamos a explicar. Hace mucho tiempo. Es que con DS. Hace mucho tiempo prometimos. Bueno. Hacíamos los vídeos de consolas. Que hacíamos una encuesta en Twitter. Que podíais votar. De qué tema. La última encuesta que hicimos quedó en empate. Nintendo DS. Y Play 3. Y Play 3. Hicimos el de Play 3. Pero el de DS está todavía en stand-by desde hace casi 6 meses. Por una sencilla razón. Por una razón muy sencilla. Que lo que voy a explicar es. No es que no queramos hablar de Nintendo DS. Es que la Nintendo DS es mi especialidad. ¿Vale? Y mi especialidad. Sabéis que en esos vídeos de consola enseñamos siempre juegos. Pero mis juegos están en un 90% en casa de mis padres. ¿Vale? De DS. No aquí. Y no quiero hacer vídeos sin poder enseñar esos juegan de juegos de Nintendo DS que tengo en casa de mis padres. Y que no puedo enseñar aquí porque quiero hacer un vídeo en condiciones porque es una de mis consolas favoritas. ¿Qué pasa? Que están en casa de mis padres. No voy allí. Tengo que esperar allí. Y cuando estoy allí. No me acuerdo de hacerlo. O estoy sola. Y no hay nadie que me grabe. O grabas y se queja la gente de la alarma. Sí, eso es un problema. Cuando grabamos en casa de mis padres se oye un pitito. Que yo no lo oigo porque estamos acostumbrados. Esto en mi casa está. Lo tenemos ya mentalmente anulado pero en el vídeo se oye. Y no. Así que eso sigue en stand-by. Posibilidades de que se haga una de dos. O se viene él conmigo un día allí y lo grabamos. Pues es difícil. O lo hacemos solo con sus juegos. Que me daría mucha rabia porque le faltan muchos imprescindibles. Es lo más probable. Porque yo tengo los míos ahí pero no son muchos. Y bueno, digamos que lo más probable es que acabemos haciendo un mini vídeo sobre DS. Con mi aportación sobre DS. Pero claro, es que te fastidia porque... Me fastidia porque es que los gordos, buenos juegos de DS de los que me gustaría hablar. No los tiene. Así que los tengo yo en casa de mi padre. Así que... Como cosa decir que hace mucho, mucho tiempo, allá cuando los dinosaurios arruinaban la tierra, hice un vídeo de mi colección de DS que está subido en el canal. Que no está actualizado, obviamente. Con alarma. Con alarma. Porque era en mi casa. Pero que se ve gran parte de mi colección de DS. De hecho, la gran mayoría. Porque desde que grabé ese vídeo hasta ahora he seguido comprando juegos de DS. Pero a un ritmo mucho más bajo de lo que hacía antes. Me centré más en 3DS y en otras consolas. Así que... Si queréis ver mis juegos de DS, en un 75% están en ese vídeo que pondré por aquí. ¿Vale? Los podéis ver y ahí hablo de los juegos. Y no es un vídeo de DS como los que hacemos nosotros. Pero está bastante bien también. Podéis ver cositas sobre Nintendo DS. ¿Vale? Ahí. Es. ¿Por qué los vídeos son tan largos? Pues ya lo hemos dicho. Porque no tenemos guión, no tenemos orden. Nos ponemos a hablar y nos enrollamos como persianos. Nos gusta hablar. Eso nos pasa habitualmente. Nosotros cuando quedamos con amigos. Por ejemplo, rara la semana que nos solemos hacer ahí la quedada de un pali de eso. Solíamos hablar de juegos, a contar historias y películas. Y nos dan aquí las tantas de la madrugada. ¿Por qué salimos muchas veces de donde Juan de madrugada? Por eso. Porque nos ponemos a hablar, a hablar, a hablar. Y no solo nosotros, también los otros. Coño, ¿qué hora es? Nosotros la mañana. Es que es lo que pasa. Tenías a hablar de temas y sale otro tema y otro tema y pat, pat, pat. Y como lo he dicho, como no nos lo preparamos, no tenemos marcado, vamos a decir, esto, esto, esto y esto. Pues no medimos los tiempos, no medimos cuánta información metemos en cada apartado ni nada de eso. Porque no sale, es como no sale, hablando. Como si estuviéramos hablando con un amigo. Sí, además que no solemos decir, ya está, hasta que, digamos, hemos vomitado todo lo que tengamos sobre el tema. Y suele ser bastante, porque esos son largos. Y suele ser bastante, pues ya digo, son temas de estos que buscamos que sean cosas que controlemos medianamente. Y, bueno, luego hay otra cosa más por la que se hacen tan largos, es que mucha gente los pide largos. También. Hay muchos que decir, oye, que los otros tienen que hacer más cortos y tal, vale. Pero también hay mucha gente que dice que les gustan los largos, que se los ponen tipo podcast o que se los ponen en varias veces. Se ponen un cachito, luego se ponen otro, luego se ponen... Digamos que eso ya es una marca de identidad de nuestro canal. Sí. De hecho, cuando hacíamos más vídeos antes, cuando estaba en el paro y podíamos hacer muchos vídeos, hacíamos el vídeo del lunes largo de toda la vida, el vídeo del miércoles mío, y el vídeo del viernes, que el vídeo del viernes era un vídeo cortito, de como mucho media hora, como mucho, que para eso es para ellos, para nosotros media hora es corto, a lo mejor para muchos de nosotros puede ser largo, pero para nosotros media hora es muy corto, sobre un tema cortito, que tratáramos cortito. Claro, como lo de los lunes, pero más pequeñitos, sobre otros temas más reducidos. Y nos solían gustar mucho más los de los lunes, así que en el fondo os gustan los vídeos largos. Sí, los largos, tiraban mejor. No, y aparte que también venimos ya de, ya digo, de podcasts y cosas de esas que no duran precisamente 5 minutos. El podcast retro de Zona Red, por ejemplo, suele ser varias horas. La hora del erizo cuando nos hacíamos en Paradise era... En teoría era una hora, pero siempre nos salía más. Siempre se nos iba más y empezamos intentando controlarlo. Bueno, y luego estaban los maratones aquellos que hacíamos en... O la maratón de los 18, cuando cubríamos a menos Sony y cosas de esas. Y estábamos todo el día. Todo el día, literalmente. O sea, imaginaos un podcast en directo todo el día. Cuando había que cubrir algún evento así, o esto es importante, de los aniversarios y cosas por el estilo. Era todo el día, hablando. Y lo hacíamos, sin problema. Sin preocuparnos, sin guiones, ni nada. Pues sí, a lo mejor empezábamos a las 12 de la mañana y estábamos... Hasta la una, a las 12 de la noche. Cuidado, el podcast estaba hasta las 1 o las 2. Y luego nosotros nos quedábamos por ahí hablando hasta las 6 de la mañana. Sí. O sea, que... Era muy divertido el post-podcast. Yo creo que era lo mejor. La pena es que no se grababa. Porque es cuando nos poníamos a contar chistes malos. A comentar lo que había pasado. Pues... No exageramos los tiempos. Está grabado, se están por ahí. O sea, que los podéis ver. Y ya digo que luego, a lo mejor nos daba a las 6 o las 7 de la mañana y... Hablando aparte. Ya tenías la boca que no sabías si era tuya o te la habían prestado. Pero... Es lo que hacíamos. Hablamos más que un sacamuelas, como dicen por ahí. Pero que vamos a hacer. Ese es nuestro estilo. Marcos. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no hacéis gameplay? Pregunta interesante. La verdad. Hay muchos canales retro o de juegos en general que... Una parte importante de su programación son gameplays de juegos comentados o sin comentar. Nosotros no solemos hacerlo. Y no es porque digamos que eso está mal, ni porque no nos guste, ni... No. Sino simplemente por motivos muy sencillos. Uno. Grabar gameplay implica un trabajo que es mucho más trabajoso que hacer lo que estemos ahora mismo. Que es poner a grabar, darle al play y luego cortar al principio, gráfico, segundito al principio. Mientras que se me ve que estoy dando a la cámara al final y poner la intro. Ya tienes que grabar lo que es la jugabilidad en sí con un emulador y narrar por encima mientras que estás jugando. Se supone que eso es lo que hace un emulador. O grabar el juego y luego comentar el video grabado. Eso toma mucho más tiempo. Y personalmente lo he hecho. Tengo una serie en el canal que se llama Ashback Play Day. Que son gameplays. Son gameplays que yo hago sola. Que normalmente hago gameplays de juegos que me resultan llamativos por el motivo que sea. Normalmente porque son juegos cutrongos que me llaman atención porque me gustan los juegos raros o malos. O juegos que me gustan mucho y quiero hablar de ellos, etc. No se me da demasiado bien. Lo he intentado hace muchas veces. Ya lo digo, tengo esta serie que no es que la haga demasiado, pero de vez en cuando hago uno. Y me noto que no es lo mío. Porque si estoy jugando y hablando a la vez, no queda bien. No queda bien, aparte porque se mezcla el sonido del micro con el del juego, aunque lo tenga separado por los canales y tal. Aparte de eso, porque o estoy concentrada jugando o estoy concentrada hablando, pero las dos cosas a la vez no soy capaz de hacerlas. Oye, así que le vamos a hacer. Lo que me pasa a mí es que estoy al juego. Efectivamente. Estoy al juego y al final no digo nada. Y luego, si hago lo contrario, grabar por gameplay y luego hablo por encima, no me gusta como queda porque no me resulta natural. No, no, no le veo la gracia. Así que no hago casi nunca. Algunas veces cuando me da, me pongo con la One o lo que sea que tiene el hecho de retransmitir en Twitch. Y hago alguna retransmisión, pero tampoco lo suelo hacerlo mucho. Pues, por eso no hacemos gameplay. No, por otra cosa. Porque no me gusta como queda. No lo muestro. Vamos a ver el siguiente. Siguiente. ¿Por qué no hacéis directo? Básicamente es lo mismo. No hacemos directo porque implica un trabajo extra a la hora de montar vídeo. O sea, a ver. Primero porque nunca he probado hacer un directo directamente con el ordenador hablando. No sé cómo se hace. O que me pongo a mirar algún tutorial en YouTube a aprender. Pero no sé cómo se hace. Los únicos que he hecho han sido a través de la Xbox One con Twitch. Y no me gusta demasiado como queda. Primero porque no sé si es cosa de la consola o de mi conexión de internet y tal. Pero yo me estoy jugando la mal de tranquila. Y luego me está diciendo la gente que se corta, que se salen cuadritos de colores. No. Y luego hace un directo nosotros hablando como hacemos ahora. Esto lo grabamos con una cámara de vídeo. No lo grabamos con el ordenador ni con una webcam. Tendríamos que utilizar un ordenador para hacerlo. No me resulta cómodo montar aquí un ordenador porque no tendría sitio donde ponerlo. No. Yo creo que no. No. A lo mejor algún día podemos plantearnos hacerlo. Directos hemos hecho muchas veces allí en el programa este que hacíamos la maratona en Pardaisera. Sí, pero era un directo en audio. ¿En audio? No en vídeo. Y además lo que era el directo en sí. Y en radio también hemos hecho radio en directo. Sí, pero audio. Lo que estoy diciendo es vídeo en directo. Y en todos esos casos era alguien nos preparaba el directo y nosotros simplemente salíamos. Eso es. Tanto cuando nacíamos en Sony en Pardais como cuando hemos hecho radio en directo hay un operador que temo tal el directo. ¿Vale? Hay un tío que está controlando el directo. Yo es que ni puta. No tengo ni idea. No sé. Eso es. Así que eso. Bueno. Nada más que lo he hecho con la guan y no me gusta cómo queda. Así que que hagamos en un futuro un directo. Hombre, no es un no, pero es poco probable. A lo mejor, no sé. A lo mejor ya algún día me dan la pica. Pero no creo. Aquí. ¿Por qué no ponéis gameplay de los juegos de los que habláis? Tres cuartos de lo mismo. Algunas veces lo has metido. Algunas veces lo hago. Pero tiene que ser que dé a la mucha casualidad y que te pille un día con tiempo o lo que sea. Sí, es lo que digo. Nosotros en nuestro vídeo lo hacemos formato podcast. No esperamos que estéis viéndonos la jeta. Por tanto, el tiempo extra, que no es poco, que implica en edición poner gameplay de los juegos de los que estamos hablando. Porque normalmente no hablamos de un juego. Hablamos de muchos juegos. No me compensa. Tiene que ser un vídeo que yo diga que esto hay que enseñarlo. Como el que hicimos, por ejemplo, de los juegos más frutos de Mega Drive. Que obviamente no te puedes decir que tiene unas rotaciones de la hostia sin ponerte las rotaciones de la hostia para que las veas. Claro. Cosas así. De ese estilo. Pero no es la tónica habitual del canal. Y tampoco creo que aporte tanto a los vídeos como para que sea algo excesivamente necesario. Se estoy en esos vídeos concretos. Los que puedas, digamos, hago un esfuerzo extra en estarme siete horas más editando para que tenga un poquito de vídeo. ¿Vale? Pero normalmente no me compensa hacerlo. Por eso no tienen que emplear los vídeos. Doce. ¿Por qué grabar siempre tan tarde? Bueno. Ahora son las seis de la tarde. Hoy no es tarde. Hoy no es tarde. Según pille. Sí, normalmente es según nos pille. Normalmente grabamos según nos pille porque tenemos una vida muy ocupada. Muy, muy, muy ocupada. Y no tenemos tiempo físico para ponernos a grabar. Normalmente cuando tenemos tiempo físico para ponernos a grabar es cuando ya es tarde, ya es la hora de dormir y decimos, bueno, pues nos quitamos horas de sueño y grabamos el vídeo. Y en verano lo que hacemos es buscar la noche, que es cuando hace más fresco. Ahí está. Pero hoy las circunstancias pues obligan a que sean a camino de las siete de la tarde. Nos estamos muriendo. Y socorro. Sí. Preferimos hacerse de noche. Send agua. Please. Please send agua. Send fresquito. Los que estéis al otro lado del charco, que estéis en invierno, enviarnos fresco desde el día. Please, por favor. Más. Aquí. ¿Por qué habláis tanto de seca? Pues es más o menos lo que hemos dicho antes. Lo mismo de antes. Hablamos tanto de seca porque nuestros orígenes a la hora de hablar comunicación en Sonic es seca. Aquí hay que hacer hincapié en una cosa porque ya no es solo Sonic. Ya es seca. ¿Vale? Y aquí sí entran en juego otras cosas. Ya habéis visto que no tenemos ningún problema de hablar de cualquier compañía. Nos da igual. Nos gusta tanto Nintendo como Sega. No hay ningún problema. Sonic como Microsoft. Sonido. Microsoft como Microsoft. Microsoft como todo. Eso no hay problema. Capcom. Pero si buscamos, a veces, tenemos más tendencia a hablar de seca por un sencillo motivo, que no es por ejemplo el que afecta a Sonic. No. ¿Eh? Aquí hay una diferencia importante. Y es que no se suele hablar de seca. Y cuando se habla de seca, muchas veces no se hace bien. Se hace, en plan, a lo que se ve por ahí, lo que nos hemos contado muchas veces, de meterse en internet a buscarse un tema y hacerse el guión. Y no realmente, no se hace una investigación realmente profunda, porque para informarse de, por ejemplo, tú, por ejemplo, quieres buscar información de la NES, pues le pegas una pata a una piedra y encuentras la Biblia en verso. Encuentras al que la diseñó, como se llamaba el perro del jardinero del que la diseñó, como se llamaba el perro del jardinero del que la diseñó. Bueno, encuentras lo que quieras. Pero con seca no pasa estas cosas. Entonces tienes que ir a sitios muy específicos, de fuente de información como seca retro, que son ya cosas más así. La gente no suele complicarse la vida al hablar de seca. Fijaos que siempre, cuando, por ejemplo, te hacen un vídeo de Saturn. ¡Ay, pues la Saturn, los polígonos y las transparencias! Y siempre os dicen lo mismo. Si fijaos que siempre os van a decir lo mismo. Dicen, si yo este vídeo ya lo he visto, yo tuve dos o tres vídeos de dos o tres personas distintas, hablando de la Saturn o del Megacede o de lo que sea y tal, y dicen, me están diciendo todo lo mismo. Todos me están diciendo lo mismo. Y me están diciendo los mismos juegos y me están hablando de los mismos juegos y de las mismas cosas y de los mismos temas. Porque se dan empollas en Internet o porque lo que conozcan es lo que conoce todo el mundo. Nosotros que tenemos la ventaja, pues igual que con cualquier otra, pero, por ejemplo, con Nintendo, pues no se notaría. Porque cuando eso controláis cualquiera. Tenemos la ventaja de conocer mejor SEGA, porque como nos ha gustado más y la hemos investigado durante años, aprovechamos a hacer eso. Por ejemplo, hay muy mala imagen de la historia de SEGA, porque la gente que va de fan de SEGA, y de entendidos en el SEGA, y de expertos en SEGA, luego resulta que no tienen una puta mierda de idea de lo que están diciendo. No voy a decir personas específicas, pero bueno, yo creo que todos sabéis más o menos por quién voy. Y no hace falta irse a una persona concreta, pasa mucha gente. Sí, no, no, lo pasa mucha gente, pero hay muchos, digamos, algún abanderado que refleja la luz del sol, que va muy de fan, muy de no sé qué de qué sabe, y no sabe. Y la gente tiene la mala costumbre de creer que sí. De dar por sentado, bueno, pues como este es muy fan, pues sabe lo que está diciendo, entiende lo que está contando y tal. Entonces, te encuentras con un problema, y es que no te lo encuentras con Sony, no te lo encuentras con Nintendo, no te lo encuentras con Microsoft, y es un agujero de información así, con SEGA. Y desinformación sobre todo. Efectivamente, el problema es ese. Ya no solo que haya falta de información, porque siempre se van a los mismos tópicos y las mismas cosas, sino que hay desinformación. Mucha desinformación. Creo que es más grave eso que la falta de información. Eso pasa mucho. ¿Sabéis quién sí suele hablar de SEGA como es debido? Que nosotros vayamos aquí de expertos, y de los únicos que podemos hablar de SEGA, ni mucho menos, que seguro que alguno ya está diciendo, ah, es que solo podéis hablar. No. ¿Sabéis quién sí suele hablar de SEGA con conocimiento de causa y conociéndola? Suelen ser blogs y cuentas pequeñas, que tienen pocos seguidores, que la gente normalmente no sigue, de cosas retro o cosas así, que, digamos, no consiguen llegar a un público mayoritario. Ahí es donde sí encontráis buena información sobre SEGA y sobre cosas de SEGA. Pero en canales grandes, a ver, yo lo voy a intentar decir con todo respeto, pero lo que se dice de SEGA, el 90%, y creo que me quedo corto, en canales grandes, es basura. Y por eso tiene tanta mala imagen la compañía en muchos aspectos, y tanta mala fama en los últimos años, y se dan tantos palos en los medios y tal, porque siempre se acaban perpetuando los mismos estereotipos y las mismas chorradas sobre SEGA, en vez de resaltar las cosas buenas. Todas las compañías tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero de las otras ya lo sabemos. Pero con SEGA siempre la gente se centra en los estereotipos, y en las mierdas, y en el jijijajá, y en las bromas fáciles, y eso, y no se tratan los logros importantes, y esas cosas. Entonces, por eso, solemos hablar más de SEGA. Precisamente para intentar compensar, aunque sea un poquito, ese hueco de desinformación. Bueno, porque nosotros tampoco tenemos el alcance que tienen muchos de los canales. Pero bueno... Y tampoco es que seamos en diciclopedias perfectas de toda la historia de SEGA. Pero sí que vemos que esto pasa que no pasa con otras. Yo esto no lo he visto con ninguna otra empresa. Es así. Y entonces, por eso, precisamente, buscamos compensar. Oye, si yo hubiera que esto empiezo a hacerselo mañana con, yo qué sé, con Sony, empiezan a decir que si la Play 1 era no sé qué, lo que sea y tal... En el consumidor también hay mucha desinformación. Bueno, desinformación hay en todas, pero no es el mismo tipo. O sea, no es el alcance ese. Pero yo qué sé, si pudiera empezar a hacer lo mismo con cualquier otra, haríamos igual. Empezaríamos a compensar con eso. Pero es que con SEGA, digamos, hay como... Yo no sé exactamente por qué. No sé por qué, pero hay como un vacío. Ya digo que esos canales grandes solo se acuerdan de SEGA. Fijaos, es que solo tienes que verlo en los medios. Te viene el medio de no sé qué. Ya no estoy hablando ni siquiera de youtubers. El medio de no sé qué. Medio grande. Ponedle el nombre que os dé la gana. Reportaje retro. Las grandes hazañas de Super Nintendo. Vale, muy bien, bravo. Bueno, Neo Geo, la consola con la que soñabas. Bravo. Vega C, del gran fracaso de la historia de SEGA. 32X, el gran fracaso de la historia de SEGA. Saturn, el gran fracaso de la historia de SEGA. SG-1000, el gran fracaso de la historia de SEGA. Todo es lo mismo. Y estoy hablando de medios bastante conocidos, bastante notables, con bastante renombre, que llevan ahí sus años, no solo ya de webs de ahora y cosas así. Y, hombre, cuando ve uno eso continuamente, que es que están siempre con lo mismo. A ver, hombre, a lo mejor que sí, que este sistema ha podido ser un fracaso lo que sea y tal, pero podría estirar también un poquito en positivo y buscar otras cosas buenas. Y eso es lo que intentamos compensar aquí. Pues eso, esa es la diferencia entre SEGA y Sonic en por qué hablamos... Sí. En cierto modo, a Sonic también le pasa un poco eso, pero no lo hacemos por eso. Sí. Lo hacemos por qué es que es nuestra base, es lo que no hemos creado, por así decirlo. Sí, pero de Sonic hay información a patas. Sí. O sea, que el que no se entera de algo es porque no le ha dado la gana investigarlo. Pero de SEGA muchas veces, nos pasa mucho cuando nos preguntan y eso, que la gente misma dice que de SEGA lo que veo es desinformación y lo que veo es mucho tirar mierda. Yo lo que quiero es encontrar cosas positivas porque sé que las hay, porque nada que te pones a escarbar cosas interesantes y nos dicen es que vosotros sois los únicos que intentáis, por lo menos intentáis, hablar medianamente bien de SEGA y sacar las cosas buenas que tiene ahí. Que si ha estado tantos años y ha hecho tantas cosas, algo bien habrá hecho. No va a ser todo malo. También está el tema de cuántos canales dedicados a SEGA tenéis en YouTube. Dedicados no al 100%, pero por lo menos la gran mayoría de su contenido dedicado a SEGA. ¿Cuántos canales dedicados a Nintendo hay en YouTube? ¿Cuántos canales dedicados a SNK hay en YouTube? ¿Cuántos canales dedicados a Sony hay en YouTube? Bueno, en Sony no tanto. Pero a PlayStation, bueno. A PlayStation, sí. O a Microsoft, o a PC, o a PC, o a microordenadores. ¿Cuántos hay? ¿Veis que hay una diferencia? Hay muchos canales que hablan de SEGA, como está diciendo él. Pero no son canales dedicados a SEGA en un contenido mayoritario. Queremos llenar ese hueco. O dicen que están dedicados y luego los ves y dices no. No, estás aprovechando que hay un hueco aquí, pero lo que estás contando no. No se corresponde con lo que hay. Por eso. Pues eso. Teniendo la posibilidad de dar ese servicio, por así decirlo, de hablar de algo que nos gusta y que conocemos bien, pues lo hacemos. Y sabiendo que es algo que creo que se agradece por parte de la gente porque no hay mucho donde elegir. Pues es lo que digo, que mucha de la gente que viene, porque, bueno, vendrá alguno y dirás que a mí SEGA me importa tres pimientos, me da igual si hizo cosas buenas o cosas malas y ya está. Pero si hay mucha gente... Por eso tienes ahí 10 millones de canales, con trillones y trillones de horas para ver de lo que quieras. Pero también hay mucha gente que si quiere saber de SEGA y quiere conocer cosas de SEGA y que está un poco hasta ahí mismo de que le cuenten ya por decimomillonesima vez que la 32X fue un fracaso. Entonces, pues lo que quieren es que les cuenten otras cosas. Y sobre todo intentar buscar una visión un poco más positiva. y sobre las cosas actuales de SEGA que no suelen. También. Hay más gente que a lo mejor que habla de las épocas antiguas de SEGA. Eso es otra cosa. Pero no de lo que hace SEGA ahora. Ahora SEGA está muerta y no, nada más lejos de la realidad. Y eso sí intentamos tratarlo nosotros. porque ahí sí lo conocemos también bastante bien. Así que... Pues eso. Necesitamos hacerlo a eso. Que si ya dentro de lo poco que suele hablar de SEGA de las modernas menos. Y ahí nosotros también intentamos meter algo de luz. Pues eso. Que por eso hablamos de SEGA. No porque odiamos las demás. Ni mucho menos. A ver, otra pregunta. ¿Por qué no habláis de juegos de moda? Yo creo que un poco es lo que se explicaba antes. Sí. Vamos a decir que de la casualidad que haya algún juego que se haya puesto de moda ya molemos de ello porque coincida con nuestro gusto o con el interés como pasó por ejemplo cuando se puso de moda Resident 7. Resident, una saga de las que seguimos, Resident 7, se puso de moda hablábamos de ello. Pero por ejemplo no porque se ponga de moda ahora. Ahora con Sonic Mania. O Sonic Mania. O Sonic Mania. O Sonic Mania se ha puesto de moda todo el mundo ahora de repente es fan de Sonic y bueno pues ha coincidido pero ¿por qué es Sonic? Pero por ejemplo otros juegos que estén de moda Fortnite, War, Call of Duty, otro tipo de juegos. no quiere decir que tengamos nada en contra de esos juegos ni mucho menos. Nada. Sino simplemente que no controlamos de ellos y para hablar de eso pues ya hay otro problema. Además es que es eso. Cuando, cuando es, la pregunta básica es ¿por qué no habláis de juegos de moda? Mira, ya no os digo títulos concretos, específicamente juegos de moda porque tienes miles, cientos de canales hablándote de juegos de los juegos de moda es del juego del que está hablando todo el mundo. Lo tienes en foros, lo tienes en webs, lo tienes en otros canales, lo tienes hasta la tele, lo tienes en todos sitios. ¿Para qué quieres que hablemos nosotros de un juego que está hablando hasta el pescaero? Pues precisamente yo creo que es más interesante que por lo menos mientras están todos ahí el último God of War que será la hostia pero mientras están todos ahí pues haya alguien que ofrezca alguna cosita para a quien no le interese el God of War o a quien tanta saturación informativa ya le resulte estomagante y quiera otras cosas. Antes que hacer un vídeo diciendo las cuatro cosas que puedes ver en internet sobre ese juego de moda preferimos hacer vídeos sobre otros temas que puedan ser más interesantes. Incluso a veces hablamos de juegos que no son de moda son modernos pero no son de moda. Por ejemplo cuando salió el último Micro Machines a mí que me gustan mucho los Micro Machines ¿Cuántos youtubers visteis hablando del Micro Machines? Pocos. ¿Cuántos? Del último Micro Machines y diciendo cómo era y tal. Nadie porque no era de moda pues nosotros hablamos de ahí. Entonces resumen hablamos de lo que no sale de ahí mismo. Bueno. Básicamente. En parte. Pues eso. Otra pregunta. ¿Por qué no usáis guión? Ya lo hemos explicado antes. Toma demasiado tiempo. Resumidamente. Nos toma un trabajo un tiempo de hacer guión que no tenemos y total si lo hacemos soltando lo primero que nos sale. ¿Qué más? ¿Por qué no hacéis corte? Por lo mismo. Si es que aunque tuviéramos el guión aquí luego no haríamos ni caso. Por eso. Hemos trabajado con guiones y luego al final dices pero ¿para qué? Si no le hacemos caso. No le hacemos caso. ¿Por qué no hacéis corte? Pues lo hemos dicho antes. Trabajo de edición que yo creo que uno de los puntos fuertes de nuestro canal o una cosa diferente que hacemos y que puede llamar la atención a la gente es precisamente que no hacemos corte y no usamos guión que esto es un trachablante amigo. Es que hacer cortes no solo complica el trabajo sino que realmente no es bueno. La gente cuando normalmente mete cortes es porque no es capaz de decir más de dos frases seguidas sin echarse a reír o sin trabarse que a nosotros también nos pasa pero normalmente les cuesta. O sea, es más difícil hacer el seguido ahí pa 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 y tal y luego queda muy bonito porque ahí este no se ha equivocado nunca nunca se ha trabado nunca ha dicho no sé qué claro porque está cortando continuamente que luego eso es un trabajo que le va a tener que trabajarlo aparte después de hacer el vídeo pero a ver de siempre el directo o el seguido pues se ha tenido más es más difícil también porque es como lo hemos hecho siempre Pues eso ¿Qué juegos que vayan a salir? ¿Nuevos? ¿Os llaman la atención? Así que vayan pa' salir ahora nuevos Pues a ver que vayan a salir ahora ahora mismo en verano No hombre, no digo ahora mismo sino que se hayan anunciado que llame la atención para los próximos meses A mí me llama bastante el Spiro la trilogía Me ha jodido un poco el tema de que no vengan los tres en el disco pero bueno igualmente el juego me mola y creo que Spiro merece la pena ser apoyado porque es una saga clásica que siempre me ha gustado mucho y me mola A ver si es evidente que los de sagas nuestras como el remake de Resident 2 o el o el Team Sonic Rising pues son los que más hype nos comen ahora mismo pero no sé A mí por ejemplo también me llama mucho y probablemente me lo pille el lanzamiento el Red Dead Redemption 2 que en uno me encanta Sí es una opción es una opción posible también no nos traen y si algún día veis aquí un vídeo de Red Dead Redemption 2 aunque sea juego de moda pero oye si coincide con nosotros pues podría ser cosas así chulas El FG Strange Talks también le tengo muchas ganas porque me jueguen como me encanta Pero eso es a ella Hay muchos juegos así que me que me molan pero no se me dice así a la memoria por lo mejor Bueno va a salir ahora el Shenmue HD también Sí que ese también le tengo ganas porque él sí ha jugado a Shenmue pero yo no y yo le tengo muchas ganas a Shenmue A ver ella no lo ha jugado yo sí yo me los pasé en su día pero hombre pues aprovecharé ahora que los han reeditado para darle una rejugadita aprovecharé No sé si seguramente hagamos video de ese Sí de ese ya os digo sale a finales de este mes de Shenmue de los Shenmue HD ya no es la primera vez que hablamos de Shenmue aquí y ya os digo que de ese vamos a hablar largo del día Pues está el Starlink creo que se llama este nuevo que anunciaron de Ubi que es un Toys to Life con navecitas y tal que está Star Fox A ver a mí los juegos de navecitas me encantan sobre todo si son naves en 3D que es como es ese juego pero es que encima me pones a Star Fox este que hay otro juego que me que me llama la atención de lo que enseñaron en el E3 Battle Toys por favor también hay muchos juegos así que me molan no sé es que ahora mismo sin pensar así y si yo no soy una persona que me cierre el retro a mí hay muchos juegos modernos que me gustan pero va que no os lo de hablar de ellos en el canal Ya No, pero muchas gracias por eso porque hemos dicho antes porque está hablando todo el mundo de ellos que no hablemos de ellos no quiere decir que no lo juguemos Sí Yo por ejemplo hay mucha gente que se sorprende cuando lo digo pero le suelo meter en cada zona de entretenimiento le suelo meter de vez en cuando al GTA V Sí, él suele jugar mucho al GTA V yo también he jugado con él también y me mola la carga anda que nos mola la carga mi hermano mi hermano es fanático de la saga y de vez en cuando me pongo y me echo un online ahí con él y he hecho unas partidillas que luego la gente se asusta y dice hola tú jugando al GTA V te he perdido el respeto bueno, pero que puñetas que yo nunca he entendido por qué se odian los GTAs pues como el que dice que se juega a los Call of Duty porque es un casual mira, yo a los Call of Duty no juego pero no me parece malo lógico catalogar a alguien de casual o de lo que sea y tal por jugar a cualquier otra cosa o por ejemplo al Minecraft anda que nos mola Minecraft es que se juega al Minecraft a ver un niño rata nosotros hemos jugado un montón de horas a Minecraft no tú has jugado un montón de horas a Minecraft pero tú estés jugando conmigo un día un montón de horas un día yo jugué un día y dejaste de jugar porque se nos borró la partida sí y entonces dijo que ya no jugó y dije mira, déjalo pero te estaba gustando para hacer tantas horas seguías te estaba gustando no me digas que no sí, no te digo que no pero este juego mola Minecraft mola perdimos un día entero construí un castillo entero enorme con un foso yo buscaba los cerditos y nos metía dentro de la aulita y teníamos gallos teníamos cerdo teníamos un perro yo a lo mío y le construí ahí un pueblo entero prácticamente con un puente y una carretera y un foso y más morras tenía el castillo y todo y una torre y y se fue por una partida por el maravilloso sistema de guarda de partidas de la One que no la jugabase de bien unido a un fallo que hubo en el Live que dio la casualidad y como la consola no te deja copiar partidas en un pendrive ni y falló el tema de guardado con el Live por una actualización fue algo de eso si no recuerdo mal pues se fue toda la porra y dije no me quedan ganas de volver a empezar a construir castillos pero anda que no mola el juego no me digas que no a mi bueno pero para pasarse el rato si mola a ti te gusta pero que es eso porque la gente juega al FIFA o a lo que sea y tal que oye que es eso de que tú eres un casual porque yo juega al FIFA pues mira yo no yo los FIFA me quedé en la Play en los de Play 1 no ya desde entonces no vuelvo a jugar ninguno pero oye que pasa no hay ningún problema porque la gente juega a las cosas cada uno juega a lo que quiera que si hombre que luego hay gente más desapegada o lo que sea y tal pues que solo juega a esos juegos bueno pues ellos sabrán que los juegos están para entretenerse y cada uno juega lo que quiera ¿no? si al que estoy pensando ahora que vaya a salir pronto el Spiderman también le tengo muchas ganas también el de Insomnias que pintaza vamos hay un montón de juegos chulos que están por salir los recientes que no he llegado a jugar todavía porque no tengo tiempo está el de Troyes que también me mola un montón yo quiero jugar el Jurassic World Evolution que me lo compré y jugué un poco pero no seguí jugando porque salió Sonic Mania y Sonic Mania me ha enganchado más pero jugaré y obviamente por lo que no me lo ha pillado esto lo decimos esto decimos aunque no hablamos de muchos juegos modernos ahora no es porque no juguemos y no porque aparte que tampoco tengo mucho tiempo sino porque es de lo que ya te va a hablar todo el mundo ¿qué será por canales hablando de Minecraft? para que nosotros nos contemos la peripecia esta del castillo que se fue a hacer puñetas en fin más cosas ¿qué otras cosas hacéis? además del canal otro hobby otra vida bueno además de trabajar como una persona adulta responsable pues tengo un gatito cuido del gatito tenemos dos ¿es verdad? sí, bueno pero yo cuido del giro y bueno me gusta también mucho el cine me gusta mucho la música me gusta componer música me gusta tocar instrumentos toco la guitarra toco el bajo toco el piano y nos gusta salir de paseíto también con la pesquita o nos tocaba más bien cuando tenía tiempo cuando tenía tiempo y estaba en casa de mis padres porque los instrumentos los tengo en casa de mis padres pero aquí a veces cuando me da la pica me pongo con el ordenador con el FL Studio y con poco música electrónica a veces subo cosas en el canal pero la gran mayoría de cosas no las son y películas nos gusta ver cine nos gusta mucho el cine vemos casi todas las semanas vemos alguna peli si no es el Netflix o vamos al cine nos gusta mucho el cine nos gusta en general me encanta leer series de vez en cuando series también pero nos gusta más el cine que las series más que nada por el formato porque es más fácil coger dos horas y entarte a ver la película que las series que ya requieren más tiempo que es lo que no tenemos el tiempo pero bueno yo con una serie me puedo enganchar y ponerme y tal hay muchas cosas los cómics me encanta que te digas tengo una colección de cómics ahí bastante grande y siempre me han gustado mucho los cómics me gusta dibujar a veces cuando me da la pica veis que subo en el Twitter dibujo y eso porque me gusta dibujar dibujo de vez en cuando hay muchas otras cosas que me gustan y que hago de vez en cuando lo que pasa es que no tengo tiempo pero de vez en cuando pues lo hago después pues cosas de mi vida diaria pues las cosas de las personas adultas trabajar sé de comer ir para la casa trabajar la ropa esas cosas de personas adultas editar los vídeos escribir para Sony Parade escribir para hacer secetas escribía en zonas red pero ya no porque no tengo tiempo ese tipo de cositas hace cosas escribí en general escribo historias de ficción a veces también pero esas no las publico esas cosas hago cosas de personas adultas responsables y tú también haces muchas cosas la que deja el tiempo va a hacer al día pues eso más cosas ¿por qué no hacéis colaboraciones con otros youtubers? tema interesante primero el principal porque ya hemos dicho tenemos muy poco tiempo y enlazar el poco tiempo que tenemos con el tiempo de otra persona ya de por sí es complicado primero segundo porque digamos que hacemos espíritus libres y ya tener que ajustarse al estilo que haga otro y tal pues no es que no queramos hacerlo pero nos da un poco más de parecita ¿vale? y tercero porque no vamos buscando por ahí colaboraciones activamente nuestro grupo de amigos y tal la gran mayoría no son youtubers entonces pues no tratamos pues no les pedimos colaboraciones y algunas veces le hemos pedido amigos que salgan a nuestros vídeos pero nos dicen que no que nada y que ellos no quieren salir vídeos y otros youtubers cuando nos han dicho oye ¿quieres salir en un vídeo con nosotros? pues la gran mayoría de veces si vemos que tenemos el tiempo y el canal de la otra persona se adecua a lo que nosotros solemos hacer la temática y tal pues le decimos que sí y lo hemos hecho hemos hecho colaboraciones con otra gente lo que pasa lo que pasa es que no no es algo habitual alguna no va a salir un poco rana pero vamos es que el problema es que cuando te piden que participes con otro canal nosotros que no vemos otros canales si yo ya veo algunos pero son no son de aquí no son de youtubers de aquí normalmente de hecho yo creo que el único que veo de aquí por ejemplo es el de Dabuar pero son animaciones esa es otra pregunta que tú alguna vez has salido ahí doblando esa es otra pregunta bueno, bueno, vale pues luego la contestas yo es que no sé lo que pone ahí pero eso que son cosas así no es colaboración youtuber digamos de lado a lado y las pocas que hemos hecho pues hombre yo no sé luego son canales que un día dices ah mira has subido un vídeo sobre no sé qué te metes y está apotando mierda sobre cualquier cosa y son cosas muy alejadas de nuestro estilo y dices pues mira yo lo siento pero no entiendo que este canal sea próximo a lo que hacemos nosotros en el nuestro no me parece bien no me parece ético estemos aquí continuamente diciendo que si hay que rebajar un poco la toxicidad tanto odio tanta bilis tanta lo que sea y luego ver que una persona con la que ha estado tratando lo que sea ha hecho un vídeo pues de repente esto es la mayor mierda de la historia y saliéndole bilis a rayos por los ojos y dices pues mira yo creo que este tipo de personas no me parece ético que esté diciendo que no se haga esto y luego haga una colaboración con un tipo de persona que hace estas cosas pero bueno podemos hacer alguna por ahí algún día que tenemos buenos amigos sobre todo en el fandom de Sonic o sea que quien sabe lo que traerá al futuro también es principalmente por el tema del tiempo por eso más que nada también y por sincronizar por sincronizar y porque nuestro estilo es muy diferente a lo que hacen otros youtubers que a lo mejor hacen gameplay o tal y pues no lo que estaba comentando que son cosas que no casan por eso es difícil encontrar otros canales de la misma cuerda pero hasta que no tenemos nada en contra ni de hacer colaboraciones ni que odiemos al resto de youtubers ni mucho de menos solo que vamos a nuestro rollo básicamente y que también estas cosas de las colaboraciones muchas veces se hacen para crecer y a nosotros eso nos la suda así que me da igual me da igual si me ven 100 o 100.000 que yo esto lo hago por entretenerme básicamente aquí ¿por qué no habláis de x youtubers o de temas de salseo que hay muchos canales que hacen vídeos sobre fulanito el toxicismo en youtube fulanito el mal de youtube vamos a hablar de fulanito que ha dicho esto fijaos que no solemos hacer referencias concretas y la hacemos a veces de coña un tapadillo ya sabéis así que tal pero es que no nos gusta este tema si es el principal eje del canal el rebajar la toxicidad y el acabar un poco con el aseo no acabar con él o sea por lo menos ofrecer una alternativa que no todo sea es que este no sé qué y este es un no sé cuánto y todo es una mierda y es no sé pues no si precisamente estamos buscando ofrecer una alternativa a todo eso nos vamos a meter en eso oye es como si hay un canal de cocina sana y oye ¿por qué no haces vídeos del madonna así del burger king visitándolo allí para comer y es un canal de comida sana pues es un poco ¿qué te pasa que olfateas? ¿me la he quemado? no yo la he quemado pues lo mismo somos nosotros ojalá si va a salir a casa ardiendo por el calor venga en fin ¿te has respondido ya tú? sí bueno básicamente es eso porque no hacemos vídeos de salseo o hablando sobre lo que ha hecho otro youtuber como hace mucho o porque no nos interesa ¿para qué? si es que la mayoría de cosas ni las vemos nosotros no pasamos de este tema así que a veces nos mandan un vídeo ¿ha visto lo que ha hecho este sobre esto? y lo ves y dices pues vale en su casa estarán orgullosos de él y ya está ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un vídeo diciéndole lo que sea para que lo más probable es que ni siquiera lo piense simplemente lo haya subido para hacer allí la gracieta y ganar visitas ¿qué ganas con eso? en fin no es nuestro estilo de canal así que por eso una vez incluso no habéis preguntado ¿qué opináis de fulanites? que cada uno haga lo que le dé la gana a su canal esto va por saco nosotros no nos metemos en la vida de nadie no queremos meternos en la vida de nadie básicamente otra pregunta ¿por qué no abríis un Patreon? bueno esto sí es interesante si hay alguno que me ha dicho oye nos gustaría donarte por Patreon dinero y tal y yo sinceramente pues no sé porque ya lo he dicho yo hago esto porque me gusta no voy a decir que no me gustaría que me mandara dinero eso le gusta a todo el mundo pero más que nada por el tema de mejorar equipo micrófono y esas cosas nosotros no que seamos millonarios precisamente y la equipación que tenemos es la que tenemos y no puedo permitirme comprar una mejor cámara ni un micro porque de hecho estamos grabando con el micro de la cámara directamente no hay muchas cosas que no podemos comprar y la verdad es que nos vendría bien un Patreon para eso pero por otro lado pienso y digo ¿quién soy yo para pedirle dinero a nadie? cuando hay gente que sí necesita dinero de verdad como por ejemplo cuando hice el vídeo de Wolfir que necesitaba dinero de verdad porque estaba pasando una situación muy chunga en su casa ahí sí ahí sí os pedí dinero pero no para mí sino para esta persona que lo estaba pasando mal y para mí pues gracias a Dios pues estamos bien y no necesitamos eso que abrirlos algún día por si alguno quiere pues no sé la verdad me da un poco de palo sinceramente porque ese que ustedes lo hacéis con toda vuestra buena intención porque queréis premiarnos por el trabajo que hacemos pero es que me da cosita porque es que vale si me vendría bien el dinero no voy a decir que no me guste que me mande dinero porque se le gusta a todo el mundo pero luego tengo la conciencia de hay que ver que esta persona me está me está mandando dinero que yo no necesito el dinero me vendría bien para comprar una cámara por ejemplo pero tengo una cámara puedo hacer vídeos ¿no? esta aguanta aunque a pesar de las patadas que le pega continuamente que hoy ya llevo unas cuantas es que me estoy derritiendo me resbalo te la vas llevando por delante me sudó pues eso que me da cosita que a lo mejor un día me dará pica y lo hago pero me da cosita la verdad casi prefiero que si algún día quedamos por ahí digamos pues vamos a hacer cena por ahí y comemos juntos y charlamos o lo que sea o me he invitado y os invito o lo que sea eso antes a que me mandéis dinero por Patreon sinceramente o si decís pues tengo un cacharro viejo en la casa os lo mando eso me gusta más que a que me mandéis dinero porque me da mucho apuro también me da apuro que me manden cosas pero por lo menos lo de las cosas es como vale si tú lo vas a tener en un armario pues yo le puedo sacar más provecho como hemos dicho muchas veces no tirar las cosas dárselas a gente no a nosotros necesariamente a gente que sabéis que le va a sacar un provecho pero eso me da cosita de hecho Javi por ejemplo ya sabéis que le mencionaba mucho aquí ya le tengo dicho que no tire nada porque él es muy de tirar cosas pero cuando tira cosas no es que tire un cacetín viejo no si no es que he cogido un avión watch para cambiarle los botones a otra y tiro la carcasa que no me sirve para entonces ya le tengo dicho digo no tío esas cosas yo te hago de contenedor si quieres para esas cosas porque me da pena y además una la podemos aprovechar a lo mejor una cosa que él iba a tirar o cualquier cosa me la ha dado y la hemos recuperado a más de algún juego o alguna cosa y dice bueno pues a ti te sirve para algo pues ese tipo de cosas eso es a lo que se refiere ese tipo de cosas luego otra cosa ¿por qué no mejoráis el sonido o la imagen de los vídeos? lo que hemos dicho la cámara la que tenemos y no voy a comprar otra porque no y que tampoco me compensa y aún así ya está el tema de saber saber colocar la iluminación saber de hecho compré un foco para mejorar la iluminación pero no quedaba bien no sé que es que yo de esto no tengo ni puñetera idea yo no he estudiado audiovisuales yo no sé no tengo ni idea yo simplemente pongo la cámara le doy al play y bueno sí claro ahora mismo a estas horas con el calor que hace aquí pon un foco el foco una de las zonas por las que dejamos de usar fue el verano pasado precisamente por eso porque es un foco que va pilas que dices bueno tampoco puede dar sí da mucho calor ya os digo yo que sí daba muchísimo calor muchísimo calor y al final lo acabamos apagando porque era eso era como una lupa y que tampoco aportaban realmente no se veían mejor los vídeos por tener el foco puesto no si la cámara es la que hay ya está no hay más entonces lo que importa es que me escuchéis ya está y sí podría mejorar el audio pero ya tendría que buscar una cámara que tenga entrada externa de micro lo estuve intentando ponía el ordenador a grabar con un micro aquí pero tampoco sonaba bien luego no se sincronizaba el audio bien lo estuve intentando un montón sincronizar el audio grabado con el micro con el vídeo y no quedaba bien que paso que es mucha complicación sinceramente si así me podía escuchar igualmente esta esta es la que hemos dicho antes porque Rakan siempre lleva la misma camiseta ya lo he dicho alguna vez son varias tengo varias de estas de Mario iguales y el primer vídeo yo creo que no la llevaba no creo que llevaba un jersey una vez lleva otras aquí también pero es que a mí me gusta el naranja me gusta el color naranja y pues me gustan las cosas naranjas y lleva cosas naranjas y pues bueno pues digo en los vídeos pues camisetas naranjas sobre todo esta de Mario que digamos que es como una marca de identidad una manera de reconocerle el que lleve siempre la misma ropa o parecía yo intenté hacer lo mismo con la camiseta esta de las pokeballs pero no salió bien el tema porque me decíais que era un pijama bueno supongo que no se ve bien en cámara lo que sea y al final pues pasé y me pongo camisetas como no se me ven de todas maneras pues de lo que veo en el momento muchas veces me pongo camisetas temáticas por ejemplo si estamos hablando de Sony me pongo una camiseta de Sony pero no se ven en el plano así que esta por ejemplo es de Stitch pero bueno por eso ¿por qué se pone siempre la misma camiseta? imagen de marca identidad básicamente y tiene varias si ya lo que es no es una lo he dicho antes ya lo enseñamos en un vídeo que tengo varias no es la misma siempre aunque las pobres están ya muy viejas si es que es eso ya son unos poquitos de años tienen sus años por eso pero bueno a lo mejor tenemos que buscar no y hacernos otra no sería mala idea el rondeo de Mario no es difícil de encontrar o con otro muñeco puede hacerte la naranja con otros muñecos también para ir variando no sé si yo Mario lo tengo aquí porque yo Mario la gente siempre se sorprende y dice pero hola que chumes un montón de vídeos de Sony y de Sony y vamos con una camiseta de Mario pero ¿qué es esto? yo en cierto modo me gusta hacerlo como una especie de símbolo o sea si no fuera esta naranja de Mario podría jugar que una otra naranja pero a mí me gusta que sea específicamente de Mario ya que tengo varias además así aprovecho las voy rotando pero me gusta que esté Mario aquí porque quiero que tengáis muy claro que aquí Nintendo parte el bacalao muy mucho de toda la vida que tenemos todas sus consolas y no solo tenerla para tener la luna santería como dice mucha gente entonces a mí me fastidia mucho que un día te pongas a hablar bien de Sony o de Sega o de NEC o de quien sea y automáticamente haya un porcentaje de gente que crea que odias a Nintendo y me jode mucho porque no es que no odiamos a Nintendo sino todo lo contrario entonces no sé por qué hay gente que tiene esa tendencia de que si estás conmigo o contra mí o te gusta Nintendo o no te puede si te gusta Nintendo ya no te puede gustar ninguna otra hay gente muy extremista con el tema Nintendo que conocemos fans de Nintendo ellos mismos lo dicen con el tema Nintendo hay mucho extremismo y pues yo por eso quiero que esté siempre Mario aquí como ejemplo y muestra de que también nos gusta Nintendo de que también nos gusta Mario y de que hablemos de lo que hablemos aunque mañana hablamos de Atari Mario siempre va a estar aquí digamos que es un pequeño símbolo por así decirlo para que siempre Mario esté aquí que Mario siempre lo llevamos aquí Mario es Mario no el cocoro es el a ver está Pac-Man que fue el digamos el primer personaje pero Mario es el núcleo del mundo de videojuegos vale es como el el personaje que sí Pac-Man a lo mejor sería más icónico pero Mario tiene que estar ahí siempre igual bueno Pac-Man también lo tenemos por ahí a veces asoma está aquí está escondido ahí a veces aparece por aquí haz un cameo y cosas de esas pues más cosas más cosas vais a ir a inserta eventos inserta eventos sí pues me dicen distintos eventos vais a ir al Retro Madrid vais a ir a el Salón del Manga de Barcelona vais a ir a la cuando vamos a ir a algo normalmente lo decimos exactamente nosotros no planeamos ir a los sitios y aparte que viajar el tema de viajar está complicado por tiempo y por dinero sí normalmente el 99% de los eventos los que vayamos ahí van a ser en Madrid porque vivimos en Madrid y no podemos permitirnos viajar a otros sitios de los eventos que se hacen en Madrid tampoco vamos a todos vamos a los que nos encanta podamos podamos queramos lo que sea cuando vamos a un evento normalmente lo decimos si no por aquí por Twitter y si no oye la sorpresita de estar por ahí encontrarte con alguien ¿qué? también eso la pregunta es vais a ir a yo que sé tío lo decidimos la semana antes normalmente así que eso nada más normalmente lo avisamos sí normalmente lo avisamos ¿qué otras cosas os gustan además de los videojuegos? esa es la que he respondido antes sí pero no es que he mezclado un poco a ti por ejemplo además de los videojuegos también te gusta mucho el automovilismo que no lo hemos comentado aunque eso no es lo que haces habitualmente te gustan mucho los coches te gustan los dinosaurios a mí también a mí mis temas predilectos por así decirlo son los videojuegos obviamente los cómics en especial los cómics de Marvel si nos centramos más en los cómics de Spiderman también hay otros superhéroes que me gustan mucho por ejemplo Despu Guardianes de la Galaxia hay un montón pero eso en concreto me tira más me gusta mucho la música me gusta mucho el cine me gustan mucho los dinosaurios pero todo eso ya lo he dicho me gusta mucho la ciencia en general me encanta ver documentos de divulgación científica me gusta mucho rayarme eso si es su afición número uno para anoyarse ya sola y botarse en película sí en plan filosófico de y si realmente no existimos cosas de esas eso bien me gusta el humor me gusta hacer bromas me gusta me gusta pasear por el campo todo eso me gustan los animales me encantan los animales me gusta dibujar me gusta tocar música me gustan muchas cosas el tipo te gusta estás diciendo lo mismo de antes y estás diciendo lo mismo que acabas de decir ahora mismo otra vez sí porque son hobbies te gustan muchas cosas sí a ti te gustan los cochesitos los coches y los dinosaurios también y los aviones me encantan los aviones y algún día pilotaré un avión pero me dan miedo las alturas nunca va a ser pero al fin esas cosas ¿por qué no hacéis vídeos de otros temas? ¿cuál es esa? la 26 ya va para la mitad solo a breve ¿por qué no hacéis vídeos de otros temas? eso es lo que hemos dicho antes a veces también nos gusta hacer vídeos sobre cosas que no son videojuegos como por ejemplo fotogramas y píxeles que hablamos sobre cine en un principio lo hacíamos de cine y videojuegos pero yo creo que ya estamos diversificando por eso se llama fotogramas y píxeles pero ya estamos diversificando un poco era el puente entre juegos y películas lo que pasa es que hay un problema porque claro si hacemos uno de Jurassic Park perfecto porque nos encanta tenemos un montón de juegos o con Star Wars o con los cazafantasmas porque tenemos juegos bastantes pero hay sagas de películas y franquicias de películas de las que por H o por B o por Z no tenemos demasiados juegos porque no haya o porque casualmente no tengamos demasiados y pues es una pena pero también nos gusta hablar de eso entonces a veces buscamos intentar tender el puente con el tema de los juegos pero probablemente en un futuro hablaremos de cosas de películas y de series y demás aunque no tengan conexión de hecho ya lo hemos hecho hemos hecho sobre Ant-Man y tal que no tenemos juegos de Ant-Man y cosas de esas no hay que yo sepa no que yo sepa tampoco a lo mejor hay no lo sé pero que yo sepa que no hay juegos de Ant-Man y cosas así y hablaremos de más películas probablemente yo creo que es un tema que vamos a expandir más porque nos gusta mucho el cine y a mí personalmente últimamente se me apetece mucho hablar de cine no sé por qué me ha dado por eso así que creo que podemos hacer más vídeos sobre ese tema también podríamos ampliar y hacer vídeos de otras temáticas como yo que sé cómics pues eso lo haría yo sola porque tú cómics no tal no pero podría hacerlo música a lo mejor sobre algún grupo podemos hablar con un grupo que nos guste mucho o comida a mí me gusta ver vídeos de comida y me gustaría hablar de comida más tus temas sí pero que podríamos hacerlo porque no pero de momento pues no estamos centrando a videojuegos y como muchos cines pero lo haremos yo creo que en algún momento terminaremos haciendo vídeos de otras cosas también a ver te vas a llevar la cámara tres metros más para allá para atrás ¿por qué no hacéis vídeos con colaboradores? otra pero si a esto le he metido la misma pregunta sí pero no es lo mismo no es lo mismo colaboraciones con otros youtubers ¿qué colaboraciones? pues también lo hemos respondido en parte antes porque la gente lo quiere la gente dice no yo no salgo un vídeo lo hemos intentado de verdad creernos lo hemos intentado o sea en plan si ¿por qué no hacéis vídeos de Assassin's Creed? por ejemplo pues mira nosotros de Assassin's Creed lo justito pero conocemos gente que es muy fan de Assassin's Creed oye que nos pide la gente que hagamos vídeos de Assassin's Creed tú que eres muy fan ¿por qué no sales? ¿por qué no vienes y hacemos una colaboración? no 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 yo no 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 yo no pero si no se te va a ver no 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 yo no me da mucha vergüenza y no quiere y eso y no hay manera no hay manera y lo hemos intentado y podríamos meter cosas de muchas otras sagas y franquicias y tal mira que la Poli quiere hacer una colaboración si la Poli colabora mucho con nosotros ellos salen mucho por aquí de vez en cuando pues eso y no hay manera es que no hay manera a todo el mundo le da vergüenza a todo el mundo no quiere no no ¿yo qué voy a hacer ahí? que no sé qué que luego lo mismo me pegan por la calle o algo lo que sé la gente le da mucho miedo a todo y mucha vergüenza y no quieren salir no hay manera pues bueno es una pena otros tienen menos vergüenza y alguna vez hemos salido por ahí con alguna cosa de estas pero pero la mayoría 95% de la gente no quiere así que por eso no hacemos vídeos con colaboradores ¿por qué yo no hacéis tres vídeos semanales? lo he explicado antes tiempo antes hacías tres vídeos semanales porque estaba en paro cerró Piro Studios me fui a la calle y ahora tengo otro trabajo en ese tiempo tenía tiempo y hacíamos tres vídeos ya no ahora no tengo tiempo físico para hacerlo pues podemos así que no hay tres vídeos semanales por eso y gracias y muchas veces me cuesta ¿por qué no hacéis home room tour? o sea grabar toda la habitación se podría hacer pero es que yo creo que alguna vez ya hemos yo creo que está grabado de todos los ángulos de ser un vídeo lo que pasa es que a ver lo suyo sería enseñarlo todo pero es demasiadas cosas para enseñarlas todas en demasiado poco espacio y enseñar si un global se podría hacer sí pero va a ser un vídeo y no se va a ver todo porque muchos juegos los tengo en doble hilera en instanterías con doble hilera y cosas así y no se ve lo al atrás aunque no lo parezca esta habitación es muy pequeñita así que creo que eso se queda como privilegio para la gente que nos conoce en persona y ha venido aquí cuando la vio Javi y la vio hace poco que Javi recordemos que lo conocimos donde Juan y nos reconoció por aquí por el canal de los vídeos y vino y dijo hostia pero es que esto es muy pequeño pero es que en los vídeos no parece otra cosa y parece que está ahí a otra altura y no sé qué y se llevó una sorpresa esto es un zulo es muy pequeñito pues ya hace mucho calor sí y yo sigo pensando que huele a quemar o lo mismo sale ardiendo la casa en fin ¿por qué no me saludáis? pregunta interesante antes yo me saludaba a menudo a la gente tenía un documento de Google Drive en abierto donde la gente se apuntaba y saludaba antes de empezar los vídeos saludos a fulanito venganito pepito ¿qué pasa? que cada vez erais más se me resultaba más confuso porque tenía el documento ese pero o se mezclaba la gente era el mejor en vez de ponerlo al final lo ponían la mitad donde le salía o no terminaba de poner bien sustrato lo que sea y ya erais mucha gente y ya pues digo mira lo siento pero ya no saludo a nadie no es porque no quiera saludar sino porque me explica un esfuerzo que yo lo siento mucho sentíos saludados en general todo el mundo y ya está porque es que es complicado realmente hay que tener una logística para hacer eso que no no la he llevado bien o no se ha hecho bien o no tal y ahora mismo pues me resulta difícil y complicado una cosa por ejemplo si alguna vez en un futuro quien sabe abro el patreon este que se digo por lo mejor uno de los hits de patreon puede ser que os salude los vídeos eso puede ser una cosa pero no creo no sé además que no sé que alguien diga saludo a Pepito supongo que a vosotros hace ilusión pero no sé por eso vale a ver si lo puedes organizar un poco mejor yo prefiero que antes de simplemente saludar un vídeo prefiero hablar con vosotros me gusta más ya bueno pero toda la gente puede acercarse no me refiero a que se acerquen en persona sino que me hablen por twitter o que me hablen por donde sea me gusta hablar con la gente eso sí lo prefiero a ver vendréis alguna vez a insectalugar hombre nos gusta viajar pero es lo que hemos dicho antes aquí no es que tengamos mucho dinero así que dinero para viajar es muy poquito como muy poquito y muchas veces no es que digáis vais a venir alguna vez a Alicante no vais a venir alguna vez a México o a Argentina que tenemos muchos fans allí pero está muy lejos está muy lejos y si nos cuesta coger el metro y ir a la otra punta está muy lejos pero si alguna vez en carta sí porque no pero ya le avisaremos no si vamos a algún sitio y en desplazamiento se avisará pues eso que está la cosa complicada esto también ¿por qué usáis a los dragones? pues mira eso es una historia larga pero resumiendo básicamente está Ash la dragona azul que me representa a mí que es un personaje que creé en mi infancia y desde todo he utilizado para representarme en internet por varios motivos primero porque me gusta un personaje que me gusta segundo porque le tengo mucho cariño tercero porque en aquella época en los foros de Sony donde se movía me movía lo habitual era representarte por tu fancharacter y Ash nació como un fancharacter de Sony aunque actualmente no lo es y es un símbolo un logo una mascota es un logotipo una mascota yo personalmente me reconozco mucho con ella yo me identifico con ella de hecho a ver no es que no me guste verme la cara pero yo cuando pienso en mí pienso como Ash yo soy Ash yo soy la dragona ¿vale? me vais a llamar de loca el otro día me salió que era esquizo pero bueno esos son estos tres que te ponen chorradas está fatal de verdad creo cualquier día sale alguien con una camisa de fuerza o algo me da miedo que yo me identifico con Ash yo soy Ash humanamente soy yo pero ese personaje está hecho mi imagen y semejanza y ya está es eso y luego está el dragón naranja que es Rakarp que cuando lo conocí le hice uno porque estuvieran los dos iguales y por lo mismo te identificas con él tu manera de identificarte en internet punto nada más simple y llanamente por eso ponemos los dragones en vez de una foto nuestra ¿por qué se identifica Nintendo con Mario? ¿por qué Pokémon con Pikachu? y no ni siquiera solo un Pokémon más o o Sega con Sonic pues es como una mascota un icono simple y llanamente eso ¿qué otros youtubers veis? pues luego me he dicho antes ¿vemos? no vemos muchos de hecho yo por lo menos en temas juegos prácticamente ninguno veo algunos que son amigos como por ejemplo Davu Ward que hemos hablado antes de él que hace animaciones de juegos muy divertidos os dejaré un enlace a su canal la descripción o por aquí o por donde pueda también lo veo que sí además he participado con él en algunas animaciones pongo voz a alguno de sus personajes concretamente a Bulbasu yo le pongo la voz a Bulbasu a Bulbasu andaluz sí aunque no lo parezca me escucharé hablando normal pero luego luego soy Bulbasu que no tengo que editar la voz a ver si me sale ahora no no por Dios con este calor te vas a quedar la fónica bueno no sé ahora mismo no me sale tengo que entrenar la voz para hacerlo ¿vale? vamos va 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 vale tengo que poner la postura del Bulbasu va 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 pues eso yo hago yo hago el Bulbasu andaluz ole también hace la niña del sarcista con el sabor a veces pues eso que yo lo hago del Bulbasu y me gusta ver sus vídeos en general aunque no saliese yo me gustan luego otros vídeos de otros youtubers que veo hombre veía antes cuando subía el ping ahora el mundo te ha jugado otra vez que últimamente no sube pero bueno cuando sube los veo otros casi que vea veo también a veces los de Sergi y Segasonic que también es amigo los veo pero tampoco todos no sé es que como no tengo tiempo tampoco de ver vídeos pues no luego pues hay otros canales de otras temáticas que sí que veo más de juegos como son por ejemplo joder ¿cómo se llamaba? Nekoyita Blog que habla de Japón una pareja que habla de cosas de Japón que me gusta mucho de animación artesanal que habla de cosas de animación veo algunos de comida como el de Pilopi que es un cocinero que hace unos vídeos muy divertidos sobre cocina veo algunos vídeos pues encontré hace poco un chaval que no me acuerdo como se llama lo conocí hace un par de días que habla sobre producción musical que es flipante voy a buscar el nombre mientras que tú pones dices lo que estás viendo tú yo canal de juegos con temática de juegos que yo recuerde solo veo uno que yo recuerde porque me atreve Marte por ejemplo del del Angry Video Game este Jaime Altozano que habla sobre producción musical estupendo PSY Mike a veces también lo veo por eso ya también más amigos yo digo el único canal realmente de juegos o sea que no sea por ejemplo animaciones de juegos como el de Dabu o cosas así porque eso sí pero yo creo que el único canal con temática de juegos que sigo es el de VCDecide este que es de comparativas que creo que lo lleva una muchacha portugués no es brasileña tiene que ser brasileña porque luego siempre pone cosas de las versiones americanas de los juegos yo sé que hablan portugués o sea que tiene que ser de allí y son comparativas te ponen un mismo juego lado a lado de dos sistemas y a mí que ya sabéis que me gustan esos detallitos me va a hacer mucha gracia porque suba lo que suba si hay una pelea de fanboys tremenda en los comentarios y yo me divierto mucho viéndolos peleándose por colores y transparencias y ese tipo de cosas pero vamos lo que me interesa a mí me gusta ya habéis visto que muchos juegos los tengo en a lo mejor tengo un mismo juego en varias consolas y dices ¿eso para qué? quédate con el que sea el mejor o lo que sea pero normalmente no suele haber uno que sea el mejor ¿no? y aún así me gusta que me gusta ver las diferencias y ver digamos el toque de personalidad que cada consola le da a cada juego entonces a lo mejor te pone un mismo juego en Mega y en Super que a lo mejor yo lo tengo aquí pero claro yo no puedo ponerlo en dos pantallas y ponerlo al lado y fijarme en cada detalle pues lo cojo lo pongo al lado y digo ay mira pues aquí esto es así y aquí esto es asá y cosas por el estilo para poder ver esos pequeños detallitos de un mismo juego y eso digamos que me gusta hacer este tipo de comparativas con carácter constructivo no no ese tipo de jaleos que se montan de ay pero es que los colores y el no sé qué que luego la gente allí se mata en los comentarios de hecho muchas veces yo creo que este canal ya sube vídeos para picar a los fanboys ya en plan cachondeo ya y dices que dices pero esto es patrolear a la gente y se vuelven locos se montan unos pollos en los comentarios tremendos a la muchacha la tienen ya harta no intento cerrar el canal varias veces pero vamos yo con esas cosas ya pues a mí mientras me subo mis comparativas de mis cosillas para ver mis detallitos y mis cosas porque ya digo que lo que me gusta es ver como cada sistema le da su toque personal a cada juego a mí me gustaría que hubiera un juego que estuviera en todas las consolas pero ha adaptado al hardware de esa consola es como si llevara la personalidad de cada sistema es curioso pues antes veías también lo de classic que es rumbo si pero ya últimamente no pues eso digamos que es el ese canal es anterior al angry video game y todos estos y es un canal por las reviews de juegos y tal pero no últimamente no no creo que me haya visto todos los videos porque es una barbaridad ese canal lleva ahí pues desde yo creo que desde que se ha habido youtube pero ya no suelo verlo mucho pues eso que de videos de youtubers que hablan de juegos muy poquito yo sobre todo veo videos que hablan de otras cosas porque me gustan otros temas a ver yo sé yo sé que hay muchos que hablan de cosas interesantes de vez en cuando pues te metes a he subido un video no sé qué y te metes y dices eso sí pues está interesante y demás pero la mayoría de las veces que te metes a un canal de juegos te encuentras que vas encontrando con lo mismo y yo he acabado ya hastiado el tema de dices ah mira en casa del herrero pues tú luego no ves canales de no he acabado hastiado precisamente por eso porque es que video de no sé qué juego ay este juego me gusta voy a ver cómo este juego es una mierda es un fracaso eso es una por a los a los tres minutos de esto fuera ay mira este es el video de esta consola a ver qué me cuenta ay la mierda del no sé venga pues acabo y precisamente por eso que no viene de ahora que ya viene de antes precisamente por eso buscamos en el canal nuestro ofrecer una alternativa a todo eso porque yo veía que era un canal y otro canal y otro canal y otro canal y decía pues alguien tiene que haber que diga yo por lo menos yo voy buscando cosas positivas o interesantes de los juegos ¿no? luego está el tema de conocer canales muchos de juegos pero no son canales que ve habitualmente por eso si me dices yo que sé ¿conocés el canal de Slobulus? por ejemplo conocerlo lo conozco obviamente y he visto algún video suyo ¿conocés el canal de yo que sé la poción roja? si lo conozco he visto algún video suyo también hay muchos canales que he visto pero no sigo habitualmente pues no soy suscriptora o incluso aunque sea suscriptora no veo todo lo que suben ni la gran mayoría de lo que suben por eso eso no los cuento a mí también me ha pasado muchas veces canales así famosos y tal que me han dicho ¡ay! pues mira precisamente me ha venido alguien diciendo ¡ay! pues mira este canal no suele ser muy tóxico muy no sé qué yo lo veo y los vídeos y eso que habla y tal y yo no sé si es que ha dado la casualidad pero luego me meto a ver cualquier vídeo y no veo todo este rollo de este es una mierda jiji jaja jojo y digo pues hijo mío a mí estas cosas no me hacen gracia y no no yo no digo que sea tóxico yo simplemente veo un vídeo me gusta y ya está pero lo que pasa es que luego no me pico a ver más sí no por nada no porque me parezcan malo sino porque es que yo personalmente será lo que dices tú de casa de la recuchadora de palo pero es que no veo vídeos de juegos sí no me enganchan normalmente me hace mucha gracia porque precisamente ya digo que no no damos nombres en estas cosas pero de algún youtuber con muy mala fama pésima fama de que si es muy energúmeno o lo que sea y tal en sus vídeos yo creo que el único vídeo que he visto entero de esa persona que da la casualidad habrá dado la casualidad justo me ha parecido un vídeo normal incluso está sensato el único que he visto y me he quedado como a cuadros como decir vale será que he dado justo con el único vídeo en el que no se cuelga de las lámparas o o se pone a vomitar la mierda por todo no sé justo he dado a lo mejor con el el que no es pues fíjate que casualidad debe ser que tengo el eje torcido o algo bueno me dicen que un canal no es tóxico que lo que sea justo voy a dar donde me está tirando de todo y no sé pero vamos que ya digo que me ha pasado de todo entrando en canales y ya es que ni me meto no suelo a buscar cosas a lo mejor por como dice ella un vídeo concreto específico yo lo ves te llamas la atención y lo ves y es también no es nada en contra de eso pero no suelo ver es que yo realmente en Youtube no me siento a ver vídeos prácticamente nunca yo Youtube normalmente lo dejo de fondo mientras que estoy trabajando y tal de eso y me suelo poner música eso sí pero no no me hacéis ni los nombres de los canales porque busco un tema de la canción y ya está ni siquiera lo ha subido así que bueno venga quedamos camino de dos horas ya a ver ¿os gastáis mucho dinero en juego? no porque no lo tenemos básicamente aunque no lo parezca con todo lo que tenemos la verdad es que no nos solemos gastar demasiado somos muy 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 de buscar la ganga el precio bajo y cada vez es más difícil cada vez cuesta más pero de verdad que os digo que sorprenderíais y alguna vez lo hemos explicado con algún caso concreto sorprenderíais y supierais lo que nos ha costado algunas de las cosas que tenemos aquí también que muchas cosas hemos pillado buenas épocas también y y no aquí el dinero ya os digo yo que no abunda y nos gastamos no lo que queremos sino lo que podemos que no es mucho y siempre buscando la ganga lo barato y también que a diferencia de mucha otra gente esta colección de juegos se ha hecho a lo largo de treinta y pico años sí que no es no cogí hace tres años y me puse a suelta billete en ebay y bla bla eso lo hemos contado muchas veces porque hoy en día viene uno y dice ay pues yo tengo el doble que tú vale si me parece estupendo pero es que me lo he comprado en cinco años y me he gastado no sé cuánto digo vale pues yo es que no me he gastado eso porque yo lo he sido a lo largo de treinta años como dice tú has sido a lo largo de cinco y ahora que están las cosas subiendo entonces a ti te ha costado muchísimo más que a mí económicamente entonces eso también influye y que realmente tampoco no sé lo que importa el juego aparte es eso otra cosa es que no somos a mí me viene uno y me dice mira pues te vendo un final fantasy por un final fantasy 7 por treinta euros que yo sé que vale mucho más y le digo pues no me interesa porque como no somos de final fantasy y no nos interesa y tal no lo compro pasa que da la casualidad de que por lo que sea pues muchas veces los juegos que buscamos no son los caros eso nos pasa mucho por ejemplo a mí me gustan mucho los juegos de coches de distintas épocas y tal y los juegos de coches suelen costar una mierda una mierda o sea suelen ser de los más baratos la gente casi los tiene no voy a decir al nivel pero casi como los de fútbol o de deportes que no sé por qué los desprecian pero vamos los tienen siempre los más baratos y los juegos de coches antiguos o retro o lo que sea tú busca un juego de coches de play 1 ¿cuánto? por 5 euros ajá pues vale muy bien no somos digamos de ir al 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 juego caro a mí sí me suelen gustar algunos juegos caros pero no me los compro alguno coincide alguno coincide pero vamos da la casualidad me decía un amigo mío que menos mal que tenía gustos baratos de comillas o sea baratos de económicos bueno más cosas por qué tenéis tan pocas visitas para tener tantos suscriptores tema interesante os explico nosotros los vídeos no los hacemos para ganar suscriptores ni ganar visitas hacemos lo que nos sale luego es verdad que tenemos muchos más suscriptores que la medida que visitas que tenemos pero eso se debe a ciertos motivos uno por ejemplo que nuestro canal tiene ya desde 2006 hasta ahora tiene más de 10 años durante esos 10 años había mucha gente que se ha suscrito y luego ya a lo mejor ha estado viendo un vídeo durante un equis tiempo y después a ver que son más de 10 años a lo mejor se han suscrito para ver el vídeo tuyo de Suicide Mouse y exactamente esta era la parte 2 y luego pues han dejado de ver el canal eso por un lado no han cerrado su cuenta sino simplemente lo han abandonado o simplemente se han empezado a ver vídeos de otras temáticas y han pasado de mi canal y no le dan a desuscribir no se han desuscrito ahí hay mucha gente 2 antes bueno antes y a veces subo algunos vídeos de temática random que pegan el pelotazo pegan el pelotazo por lo que sea yo ni siquiera sé por qué por ejemplo que comentas tú del Suicide Mouse el Suicide Mouse es un Creepypasta del año latana que cuando salió ese Creepypasta me hacía mucha gracia y subí un vídeo de broma sobre el Suicide Mouse el Creepypasta cuenta que hay un vídeo de Mickey Mouse maldito bla 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 que dura 10 minutos y no sé cuántos segundos y que está cortado y en el último los últimos 10 segundos minutos no sé cuánto tiempo no me acuerdo ya de Creepypasta exactamente ¿vale? pero que la versión que hay rondando en internet tiene esos últimos minutos cortados porque se veía el infierno y cosas de esas entonces a mí se me ocurrió la feliz idea de hacer la coña y coger el vídeo del Suicide Mouse que estaba por ahí rondando y añadirle esos últimos minutos que decían que estaba cortado para tener la duración que supuestamente tenía el vídeo sin cortar y ponerle un vídeo de fantasía al juego de Mega Drive en nivel del infierno Mickey Mouse y Mickey Mouse en el infierno que es lo que decía el Creepypasta ¿no? que los que vean ese último minuto que estaba cortado realmente se veía cómo era el infierno en realidad y cosas de esas pues Mickey Mouse en el infierno pues yo subí ese vídeo la verdad es que se pone un poco infernal de coña ¿vale? y ya está lo subí hace de dificultad yo creo que ese vídeo lo subí en 2009 por ahí pues la cosa es que tiene la tralla de visualizaciones tiene más de un millón de visualizaciones más no te lo puedo decir ahora mismo porque no lo tengo a mano pero un montón y hay mucha gente que ha conocido mi canal por ese vídeo y se ha suscrito y ahí están y mucha gente que ha conocido el vídeo por ese canal se ha suscrito hablan español y han seguido viendo nuestros vídeos y mucha gente no habla español y dice tú y esto que subió el vídeo de Mickey Mouse ahora porque sale ahí una friki hablando en español paso no ven el resto de vídeos eso ha pasado con ese vídeo me ha pasado por ejemplo con Runk and Play que subí de Sony Dash con los Angry Birds o en la colaboración que hicieron con Angry Birds también tiene creo que es el vídeo más visto de mi canal con no sé cuántos millones de reproducciones una barbaridad ¿por qué pegan el pelotazo esos vídeos? pues no lo sé sinceramente porque yo en el momento lo grabo por lo que sea o bien por lo de Susima o por el cachondeo bien porque por ejemplo lo de Sony Dash por documentar porque me gusta documentar todas las cosas raras que hay de Sony sobre todo los Sony de móviles porque las colaboraciones esas son temporales y luego desaparecen no hay manera de volver a conseguirla digamos documento eso para tener una documentación de la historia de Sonic y lo subo a YouTube por eso y luego resulta que pegan el pelotazo y mucha gente que se suscribe al canal por eso y hay un montón de suscriptores pero luego no ven el resto de vídeos digamos que es un efecto secundario de lo random que es el canal sí y sobre todo sus orígenes y también porque el tipo de vídeo que hacemos pues hay mucha gente a lo mejor ve un vídeo normal nuestro le interesa no sigue luego no ven el resto de vídeos porque o no les interesa o porque es verdad que tenemos o porque le interesa una de las temáticas que tratamos una de las temáticas que tratamos precisamente por ejemplo lo que comentaba antes de Sega como no hay abundancia de canales que hablen decentemente de Sega pues hay gente que nos sigue por eso y claro pues el día que hablamos de Resident Evil o de Mortal Kombat o de Ant-Man pues no lo ven no y luego está pues simplemente que hacemos vídeos muy largos algo pesado y a lo mejor fulanito un pepite ve un vídeo y le ha interesado pero ya le da pedecita a ver los demás porque son muy largos pues también eso simple y llanamente eso le pasa a muchos youtubers ¿vale? pero algunas veces me lo preguntan incluso con mala hazaña en plan pero qué pasa que hay que comprar suscriptores no paso de ese tema a mí me da igual cuántos suscriptores tenga pero pasa esto y vale que me da igual que los que queráis ver vídeo bien y los que no pues bien anda sigue que nos vamos a morir aquí ¿odíais a Nintendo Sony y Microsoft ya lo hemos explicado antes? no no odiamos a ninguna compañía ninguna en absoluto aquí no se odia nada lo hemos dicho un millón de veces solo odiamos a los haters eso sí eso sí a los haters los odiamos lo único que odiamos sí que es irónico lo sé porque seríamos unos haters de los haters y nos odiaríamos a nosotros mismos y el universo implosionaría pero no odiamos nada hay a lo mejor algo que nos gusta más nos gusta menos pero eso no significa que odiamos a los demás odiamos la toxicidad y el la bilis en general que hay internet y todas esas cosas pero una compañía un juego y encima encima cosas como Nintendo como Sony pero ¿por qué? o Microsoft ¿por qué? o sea y encima nosotros o sea ¿qué persona odia una compañía y se compra todas las consolas que ha sacado al mercado? es que no sé no entiendo ni siquiera la pregunta a cambio de esto hubo una pregunta que no he puesto pero que sí que es verdad que últimamente me han llegado comentarios sobre los estanteristas que me he enterado que existen ahora que es que por lo visto ahora hay una nueva corriente en internet de meterse con la gente que tiene las estanterías llenas de juegos porque supuestamente los ponen ahí no los tocan habrá que tirarlos por el suelo o algo o ponerlos en baúles como en el Resident o sea es que no sé yo ya la gente cada día es una moda distinta nos han acusado de estanterista alguna vez pero yo que sinceramente si piensas eso es que no conoces el canal porque si es verdad tenemos muchos juegos puestos en estanterías pero nosotros nos hemos de comprar un juego y meterlo en la estantería y no tocarlo que es lo que dicen que son los estanteristas los juegos que tenemos en las estanterías son juegos que hemos jugado muchas veces que seguimos jugando muchas veces y que tenemos porque nos gustan hay gente con la boca muy grande y enseguida saltan y se sacan las cosas del culo y a mi me vino uno el otro día uno y me dice que él era fan de Sonic desde 11 años antes de de hacer yo o algo así dijo y digo pero tú que sabes cuando he nacido yo desde cuando yo soy yo fan de Sonic y dice que pasa que tú eras fan de Sonic desde el 80 yo que nací en el 81 pues como es esto o sea a la gente le encanta sacarse cosas del culo y en base a nadie sin conocer a nadie decirle no es que tú eres esto y aquello y a mi es una cosa que me fascina o sea yo que se si yo creo que hoy en día se acusaría a Churchill si todavía vivieras en la cucharidad de ser nazi es una cosa espectacular la gente se mete la mano hasta el el duodeno ahí se saca lo primero que pilla y tú eres esto y aquel es aquello y esto no sé qué y dices pero en base a qué es alucinante alucinante digo pues nada pues para que no sé qué generar las estanterías pues habrá que tener los juegos tirados por el suelo o en la bañera en la bañera no yo estanterista no yo es que los guardo en la bañera en los juegos es alucinante de verdad lo de la gente las modas que se inventen las tonterías que pueden llegar a decir por segundo las de tonterías que me tengo yo que cruzar al cabo del día sí hijo sí tengo un imán para los tontos que es espectacular en fin pues sí que eso que se podía ser fan de sony ya en 1980 por lo visto cosas que pasan otra pregunta ¿por qué no usáis más facebook con instagram? pues mira os cuento porque facebook es una no tenemos un perfil oficial de hecho el único perfil oficial que tenemos del canal es en facebook no lo usamos mucho porque es que ninguno de los dos nos gusta mucho facebook la verdad yo entro para poner que lo he dicho en broma a ver si luego voy el hater de no sé no yo como community manager sí que tengo bastantes cosas en contra de facebook por el bastante trato chungo que le da a nivel profesional a la red a la gente que trabaja profesionalmente con redes sociales es bastante sucio en ese sentido yo lo estoy usando en tiempo y ya no lo uso pero bueno como nivel usuario eso ya es cuestión de gusto es la única página oficial que tenemos del canal es en facebook ahí es donde ponemos todos los vídeos pero si es verdad que no solemos comentar respondo a los mensajes que me mandáis cuando puedo porque tampoco tengo mucho tiempo pero bueno eso sí lo hago y tal donde sí que somos mucho más activos es en twitter que tampoco es la panacea pero oye pero es lo que voy a decir los perfiles de twitter que tenemos no son del canal son los nuestros personales no hay un perfil oficial del canal de dragon en twitter o sea mi perfil de twitter podría pero paso prefiero tener mi perfil de twitter donde hablo de lo que me sale a mi te hablo tanto de juegos como retuitear gatitos así mucho retuitear gatitos a mi de hecho me ha pasado alguna vez que viene uno y dice ay pero tú dices esto en twitter pero luego dices esto en tus vídeos digo vamos a ver yo te digo esto en twitter te lo digo yo vale te lo estoy diciendo yo una cosa no es que yo aquí haga otra cosa distinta o actúe de forma diferente lo que pasa es que si se trata de una temática en el vídeo por ejemplo estás hablando de yo que sé el uro gallo albino de las islas galápagos pues estás hablando de esa temática y luego en tu twitter pues estás hablando de cualquier otra cosa vale entonces no puedes venir y cruzar menos dos temas y a lo mejor tú puedes decir que las armas son muy malas contra el uro gallo albino en el vídeo y que los están matando y luego te ven en el twitter decir que juegas a un juego de disparos ay ahí las armas no te molestan cosas así para que me entendáis o sea no es que yo diga allí una cosa y luego aquí otra sino que te cogen y te mezclan dos temas y te dicen y tú por qué dices no sé qué y no sé cuánto y yo estoy tratando dos temas distintos el que trate en el canal es una cosa y luego yo en mi cuenta personal hablo de mis cosas que luego también está el tema de que aquí los vídeos los intentamos informativos claro o con de opinión pero opinión en plan informativo el twitter es nuestra vida personal exactamente nosotros yo en twitter como de encontrarme por la calle aquí aquí yo lo hemos dicho muchas veces intentamos ser siempre que hay gente que se cree que la objetividad no existe pues aquí intentamos ser siempre lo más objetivos posible de formación profesional ¿vale? hay que ser objetivo cuando se informa hay gente que no entiende esto cree que no existe siquiera pero la objetividad existe ¿vale? hay que ser lo más objetivo posible cuando se está informando a la gente luego tú en tu cuenta personal puedes poner lo que te dé la gana o sea yo puedo poner mi opinión personal y decir pues mira este juego a mí personalmente no me gusta porque estoy por aquello pero objetivamente no puedes decir eso porque no está bien porque no está siendo objetivo ¿ok? pues esa es la diferencia entre una cosa y otra entonces la cuenta personal es una cosa y luego el canal informativo que tengas o la web informativa o lo que sea es otra sí son cosas distintas pues eso eso no quiere decir que no tenga una coherencia bueno en el fondo sigue siendo la misma persona pero aquí por ejemplo no somos muy de opiniones personales y cuando lo somos lo dejamos bien claro opinión personal tal pascual y lo que sea eso es una cosa importante a dejar clara sí pues eso que los perfiles de Twitter que tenemos que siempre tenemos enlazados los vídeos son nuestros perfiles personales eso es ya está y luego está Instagram que no tiene cuenta de Instagram pero yo sí donde pongo más que nada fotos de mi gata porque y también es un perfil personal no es un perfil del canal así que ya está eso es básicamente ¿por cuál vamos? por eso eso es lo que hacemos a ver ¿por qué no estáis a favor del boicot 38? ¿por qué no estáis a favor del boicot de Sega para traer Shenmue en inglés? espérate espérate voy acelerándolas vamos acelerándolas un poco porque es que no vamos a morir ya es de cuestión de salud me parece que esto no lo voy a subir el lunes ¿qué decías? que ¿por qué no boicoteamos a Sega porque traen Shenmue en inglés? porque no somos gilipollas siguiente pregunta no, en serio ahora vamos a profundizar esto es de coña vamos a ver ¿qué te crees que vas a conseguir así? mejor no te lo van a traducir ya lo explicamos aquí más de una vez hablaremos de ello cuando hablemos de Shenmue y cosas de estas aquí muchas de las cosas que nos pasan y muchas de las cosas que nos comemos y muchas de las cosas que nos traen y porque esto se queda en Japón y no sale aquí y porque esto lo que sea y no sé qué no sé cuántos pasa por esto porque en Japón le sacan algo que no les interesa y se quedan en su casita y no lo compran no llaman al boicot no hacen campañas de odio ni recogidas de firmas para tirar abajo la compañía ni la empresa ni lo que sea ni nada entonces muchas veces estas cosas las sacan en Japón y en otros sitios porque no se tratan como se trata aquí y aquí ya no digo ya no digo Europa sino digo específicamente España ya lo hablamos en su momento y lo hablaremos cuando hablemos de Shenmue que hubiera venido traducido al castellano cojonudo perfecto estupendo igual que va a venir traducido a otros idiomas que no lo han estimado oportuno porque no les compensaron los costes de desarrollo por lo que sea y tal y han querido traducirlo a otro ellos sabrán ellos sabrán lo que quieren vender aquí en España o no quieren vender es su decisión como empresa ¿de acuerdo? eso ya lo hemos contado muchas veces tú como consumidor tienes la libertad de decir pues mira cuando salga me lo compro o no me lo compro no está en castellano no me lo compro pues vale pues me parece muy bien yo creo que en este caso particular de Shenmue esto en general esto pasa por ejemplo pues a ti te pasa mucho con los Fenix Bright o cosas de estas que luego hay porque no lo traen aquí físico hay porque no lo traen no sé qué bueno pues muchas veces es por estas cosas lo que estáis haciendo es tirar piedras contra vuestro propio tejado y esto lo decimos desde el punto de vista de la propia industria esto es lo que te dice la gente que hace fabrica y vende juegos llamar al boicot a un juego porque no venga en castellano o cualquier cosa de estas es coger piedras y tirarlas contra tu propio tejado porque eso te va a perjudicar y mucho el día de mañana ¿vale? pero es que en este caso concreto en el de Shenmue no estamos hablando de un caso digamos normal estamos hablando de un juego que salió hace casi 20 años que por cierto ya he analizado ahí en zona del primer Shenmue y que está en la tumba casi desde entonces que se ha pedido muchísimo que salga que tuvo unas circunstancias muy específicas en su día que también nos llegó aquí en inglés en su día y no nos morimos nadie por jugarlo en inglés no se nos cayeron los anillos también hubo mucha gente en su día que dijo no lo compro por salir en inglés y luego el juego vendió lo que vendió y pasó lo que pasó la poli viene por ello bueno pues eso estamos hablando de un caso muy específico ha costado mucho mucho que Sega quisiera apostar por Shenmue ellos no tenían ninguna confianza el propio Yusuzuki ha venido detrás de él durante años para que saque el 3 que el 3 se supone que sí estará en castellano se supone está en los idiomas de aquí y ha costado horrores que vuelva a Shenmue y me parece perfectamente legítimo que se quiera defender que es que salga en español es lógico no estás obligado a ver vale tampoco es un juego que te vaya a exigir mucho yo me los pasé en inglés en su día y entonces no sabía ni la cuarta parte de inglés que sea ahora y tampoco es que ahora mismo sea Shakespeare tú puedes dar fe y me los pasé perfectamente y me enteré de todo pero llamando el boicot a esto después de todo lo que ha costado lo único que estás haciendo es echar paraditas de tierra en la franquicia y entonces no vas a tener Shenmue pero no lo vas a tener en español no lo vas a tener en inglés no lo vas a tener en clinkon y no lo vas a tener en ningún idioma de la historia porque no hay Shenmue directamente y yo sinceramente lo siento pero entre Shenmue en español Shenmue en inglés y nada hombre si puedo elegir es que elijo español pero si me dicen es en inglés o nada o es en ruso o nada y me quedo con el ruso vale y llamar al boicot mira ya digo que perfectamente cualquiera es libre de no comprarlo puedes decir no que si está en inglés no lo compro ole tus cojones me parece muy bien sigues tirando piedras contra tus tejados pero me parece muy bien pero ya llamar al boicot me parece hasta éticamente rastelo y ahí queda eso que le guste no le guste es su problema hemos tenido ya campañas de boicot contra otros juegos alguna ha ido dirigida a Sega con algunos juegos y tal y no han traído nunca nada bueno nada solo nos han traído más mierda y más desgracia y más miseria a nosotros mismos como usuarios estoy hablando como usuario vosotros sabéis lo que queréis hacer pero luego no vengáis llorando de si hay porque ya no hacen cosas aquí no se va a hacer boicot nunca contra nada ya os lo digo yo ni contra juegos ni siquiera cuando Resident 7 que tampoco te gustó no hiciste un boicot ah bueno joder ni de coña ni de coña bueno no el juego lo que me gustaba no o sea yo que estaba hasta los cojones era de la campaña que estaba iniciando la gente precisamente de esto de todo lo que había provocado el juego que ya lo expliqué hace un momento que no es por el juego ya en sí siquiera que luego hablamos del juego y tal pero nada o sea aquí que pasa que no te gusta algo y lo boicoteas vaya pues tócate los cojones pues nada mañana cuando el panadero de tu panadería te dé el pan un poco más duro de lo normal pues le boicoteas y le hundes al negocio y luego te jodes y vas a comprar el pan a tres calles más allá que es tirar piedras contra tu propio rejado que está muy bien luchar y reivindicar por las cosas para que se hagan bien pero excesivamente agresivo lo que estás haciendo es fastidiarte tú solo y aquí nunca nunca ya lo hemos dicho y eso que quede bien claro nadie aquí nunca se va a boicotear un juego yo lo siento pero es así que sí que a lo mejor mañana sale yo que sé me arruinan los Mortal Kombat me arruinan la infancia mira lo que pasa con el Resident 7 me habéis visto a mí llamar al boicote a Capcom o alguna cosa así aquí no se van a hacer esas cosas nunca y ya lo dejamos bien claro y menos contra SerMu después de todo lo que hemos pasado pues otra pregunta ¿por qué no habláis más de Nintendo? más o menos eso es lo que hemos contado antes Nintendo nos gusta mucho podemos podemos hablar más de Nintendo de hecho yo creo que deberíamos también porque últimamente hablamos poco de ella y podríamos hablar por ejemplo hacer un vídeo chulo sobre juegos más potentes que super cosas así que molan un montón pues no hemos hecho de la Switch después de que la pillaras por ejemplo se puede hacer Switch pero sí que hemos hablado de otras cosas sí hemos hablado de otras cosas respecto a la Switch cuando hablé de Mario por ejemplo del Mario Odyssey sí poder podemos pero le hemos explicado antes por qué no solemos hacer porque tienes 10.000 millones de canales hablándote de lo mismo pero que a Nintendo la queremos mucho pues nada a quien lo ponga en duda porque no lo conocen ahora otra pregunta ¿qué os gusta más ¿play 4 o Xbox One? a mí me gusta más Xbox One y a ti más ¿play 4? pero play ya no me tengo pero ¿y tú por qué hablas por mí? porque tú tienes ¿play 4? y yo tengo Xbox One pues a lo mejor te llevas una sorpresa antes decías que no entraba una One en la casa hasta que me la compré yo vamos a ver cuando la anunciaron y venían con las prácticas que venían sí la verdad es que venían con las prácticas o vas a decir que tú no estabas contenta con las cosas que decías no me parecía que cuando anunciaron la Xbox One la verdad es que el Nintendo se pasó es un Nintendo Microsoft se pasó tres pueblos con todas las políticas chungas que le metieron eso no tienes que decir todo cuando yo diga que yo cuando digas que yo digo que una One no entra en casa tienes que decirlo todo pues ¿eh? yo ahora mismo si pudiera tendría una One ya os lo digo de por sí aparte de la suya que la puedo usar cuando quiera yo tendría una para mí ¿eh? y por qué principalmente por el tema de la retrocompatibilidad porque le está meando a Sony encima con eso de una manera espectacular y soy usuario de Play 4 y me encanta la Play 4 y juego mucho con ella y la quiero mucho y tengo muchos juegos aquí pero a mí este tema que hay gente a cada edad que le da igual el tema de la retrocompatibilidad bueno a mí ya ves tú pero vamos en ese tema para mí es ciertamente importante no decisivo pero es ciertamente importante y en ese campo es que le está pasando por encima la One a la Play 4 que luego hay otras cosas aparte ya decide ya cada uno lo que sea pero a mí ya sabéis que la marca me da igual en un momento dado y si pudiera las tendría todas pero la cosa es lo que hay pero tú tienes las dos tú sí tienes las dos si yo tengo la Play 4 y tengo la One y me gusta más la One pero la Play 4 también me gusta mucho y te gusta más yo ahora mismo solo tengo la Play 4 pero ya os digo que si pudiera aquí había una One también de hecho ya hemos hecho alguna intentona de conseguir alguna para para tema de retrocompatibilidad es que aunque solo fuera por retrocompatibilidad con la primera Xbox que bueno que va poco a poco de momento son algunos juegos y tal aunque ya solo por eso ya me merecería la pena que hombre luego juegos propios es que la mayoría están también en Play 4 entonces me da igual una u otra al final acabo eligiendo una u otra por afinidad de amigos para luego jugar online que es lo que acabamos haciendo la mayoría de las personas mis amigos tienen todos la One pues me pillo la One para jugar online con ellos no hay más pero vamos yo ahora mismo ya digo que si pudiera tendría una One propia a mí y tú lo sabes que llevo tiempo detrás de una pero me gusta pincharte y es guay eso de que uno sea de uno y otro sea de otro y nos piquemos y es divertido eso no te va a funcionar siguiente personaje favorito de las tres sagas principales del canal personaje favorito eso lo preguntan a menudo si a veces me preguntan joli pues yo creo que es la primera vez que digo esa pregunta pues ahora dilo tú personaje favorito de Sonic's Tales personaje favorito de Resident Evil Leon personaje favorito de Mortal Kombat estaría entre Reptile y Cabal tú siempre has sido solo de Reptile no yo casi siempre juego con Cabal igual que me gusta más el Reptile porque es un Rectir pero jugablemente juego mejor con Cabal a ver yo ya sabéis en Sonic mi ojito derecho es Knuckles por supuesto Sonic es el que se lleva el centro de atención es el el mandamás el Goku pero tengo ahí mi ojito derecho que es Knuckles y en Resident Evil no puedo me cuesta mucho si tuviera que ser uno yo que sé es que no puedo entonces están siempre el el cuarteto Leon Chris y en el 1 y el 2 y luego Jill y Claire están siempre el cuarteto de protagonistas y entre ellos me es imposible elegir uno siempre y en Mortal Kombat pues ya sabéis que mi favorito es Scorpion seguido de Sub-Zero Sub-Zero no usa bueno yo creo que tu favorito era Chris pero Resident no yo tengo favorito claro es que a mi me pasa que digo venga Chris ay pero es que está el Leon ahí entonces no sé o digo venga ay pero es que Claire me amora mucho coño pero es que está Jill entonces ya no puedo no puedo elegir me cuesta pues bueno aunque bueno a Jill me la han arruinado un poquito últimamente y a Chris con lo que le hicieron pero bueno me da igual en computo en general yo los quiero mucho a los cuatro y no no puedo elegir venga que queda poquito ¿haréis más fotogramas y píxeles? sí definitivamente de hecho probablemente hagamos más últimamente fotogramas y píxeles para variar un poco de esa ha ido rápida más pues ¿qué le pasa al canal de un 2-3 a jugar otra vez? que Spin tiene una vida muy ocupada y no puede subir muchas cosas no puede subir mucho y eso ya creo que ya lo hemos respondido anteriormente pero bueno eso que está está liado ¿cuándo haréis vídeo de ese G-1000? algún día sí esa está está progresando adecuadamente vamos progresando en el catálogo consiguiendo jugues y tal eso fue cuando la pillamos dijimos que haríamos vídeos cuando tuviéramos una base una base lógica de juego eso para hablar de ellos y cuando la conozcamos mejor progresa de contamento va bien va bien va bien va abierto en popa tarde o temprano el día que al menos no lo esperéis pues cuando haréis vídeo de PC Engine descuartad lo mismo ahora ya la tenemos arreglar va progresando y ya haremos algún día vídeo cuando salga eso es haréis más vídeos de Resident Evil ahora que habéis acabado con todos los juegos de la saga ya lo dijimos en el último que aquí Resident Evil va a estar siempre aunque lo dicen porque como ya hemos hecho vídeo de todos los que han salido ya no buscaremos cualquier excusa por eso y si no está ahí el remake y ya da vuelta a la esquina y sacará más cosas o sea hablaréis de ordenadores como por ejemplo las que tenemos aquí o Spectrum o Amiga quizá quizá alguno general no sé es que no estamos tan metidos en ordenadores como para estas cosas hay otros canales que tratan mucho más el tema de los ordenadores los ordenadores es un tema muy muy amplio que nosotros no controlamos demasiado estos los tengo porque jugaba con ellos en su día y tal y tengo pocos juegos que son los pocos que jugué en su momento digamos que los tengo pues por infancia pero no estamos muy metidos en el tema de los ordenadores pero vamos se puede hacer algún día uno general ¿cuáles son las canciones que usáis en los vídeos? eso es para mí pues mira tenemos el tema que solemos poner al principio de los vídeos que se pone de fondo al principio y al final digamos que digamos el tema del canal que no lo dejo durante todo el tiempo en el vídeo porque ya me dijiste que os rayaba y tal pero bueno que lo pongo al principio cuando va a acabar ese es un tema compuesto exclusivamente para el canal por Chaus Migu que se llama Jassy Drive que mola un montón lo tengo subido en el canal también por si lo queréis escuchar aparte que está ahí y mola es un está de hecho inspirado en la música del Sega Channel pero poniendo remixes de temas clásicos de Sega y cosas en general así en general por un lado luego tenemos lo que es la intro del canal que es el vídeo que cuando empezamos los vídeos solo cortamos un trocito muy pequeño que es el emblema con los dos dragones pero es un vídeo mucho más largo que lo tenemos puesto al inicio del canal como vídeo principal como presentación del canal que ese vídeo es una animación hecha por Dabu Gual y la música está hecha por Franiku se llama Gamer Room ese tema también está subido en el canal además de en el vídeo ese que está ahí y luego está la música que pongo al final de todos los vídeos cuando pongo lo de si te gusta suscríbete y pongo los cuadritos para que puedas darle a otros vídeos recomendados y tal es la música de H.M.C.A.P. es la música de H.M.C.A.P. del mundo de Sonic de Lego Dimension eso no está hecho compuesto para el canal pero pero me gustaba y quedaba guay y que alguno habrá dicho este en mi canal no me suena de ninguna pero bueno eso son las músicas del canal a veces en algunos vídeos me da por poner la del profesor Muchao un poco un guiño a Trichokobo que es un amigo que hace muchas gracias a esa narración depende y algunas veces pongo alguna cosa y así cuando hago vídeos de eventos una cosa así y a lo mejor un poco otras músicas que cuando lo hago solo pone en la descripción qué músicas he puesto pero son músicas libras de derechos de Incomtech y esta gente de Kevin Leos y tal que me gustan por lo que sea y lo pongo o que peguen y ya está eso es simple y llanamente a ver ¿quién nos ha hecho la animación del canal intro? ya lo he dicho antes lo ha hecho Davuat que es amigo nuestro y hizo aquella animación tiene su canal de animaciones que ya lo he hablado también de él que es alguna que también todo para él para los de Bulbasaur es un máquina os recomiendo que veáis su canal y está la animación que la tenemos ahí también en el canal y ya está y a la última pregunta ¿qué haréis si alcanzáis los 2000 subs? los 2000 subs? pues ni idea la verdad no está lejos está lejos y aunque estuviese cerca ni idea no sabíamos no sí para los 10.000 hice pero me costó un montón de decidir que hace poco no tenía ni puñetera idea de proyectos por lo mismo es un número es lo que yo digo a mí el número de suscriptores no me importa especialmente me gusta que haya gente que me vea obviamente porque me gusta estar en contacto con la gente pero que me dé igual que sean 1000 que sean 2000 que sean 5000 que sean 10.000 20.000 o 100.000 a mí el número en sí no me importa el hecho de que ya con que haya una persona que vea el vídeo y disfrute yo con eso yo estoy contenta así que pues para los 20.000 pues supongo que ya se me ocurre de dar alguna cosa si alguna vez llegamos no sé o algún vídeo como el que quise vamos a un camino de dos horas y media ya bueno acelera que es esta nuestra pregunta esa es la última ya ¿sigura? sí que pegamos el acelerón hemos pegado al final ¿no? sí pues bueno vamos camino de las dos horas y media pues eso que ya se me ocurrirá algo en algún momento lo mismo hago un sorteo o hago como hemos hecho el de los 10.000 que hicimos un vídeo especial con felicitaciones o incluso hacemos un directo o yo qué sé lo que se me ocurra en el momento sí puede ser cualquier cosa yo qué sé lo mismo me he visto de tarta y ataco a la gente por la calle yo qué sé qué pesada ya está siempre y llenamente cualquier cosa que la pueda hacer acaba en la cárcel sí eso estaría bien en fin y hasta esas dos unas 50 preguntas que calo Dios mío vamos a morir sigo lenta que espero que os haya gustado mucho este vídeo supongo que será útil en el futuro cuando me hagan una pregunta os mandaré a ver vídeo directamente sí hombre para la gente de las pobres para que le respondan una pregunta le vas a mandar a ver un vídeo de dos horas y media sí angélico por lo menos dile el minuto eso ya está más complicado pero bueno espero que os haya gustado mucho ya sabéis cualquier cosita en los comentarios me decís si os gusta le dais más arriba suscribís la campanita todas esas cosas que dicen los youtubers y ese tipo de cosas y ya está y ya nos vemos la próxima semana hasta luego no le hagáis boicot a los juegos que están muy maravamente hechos y muy feos y os hacéis culpa a vosotros buenos comentarios nos vemos hasta luego hasta luego chau 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 ¡Gracias!